Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Estamos muy contentos de estar comenzando este nuevo envío informativo en la pantalla de TV Ciudad. Una semana, además, en la que, bueno, hay y habrá muchos estrenos que les vamos a contar en un ratito nada más. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Para comentarles lo más destacado de este fin de semana a nivel informativo. Bueno, en este nuevo, justamente, envío informativo vamos a tener de todo. Un resumen de lo que ocurrió en la semana, por supuesto, los hechos más relevantes de este fin de semana. Vamos a tener deportes, vamos a tener información desde fuera de fronteras. Y, por supuesto, también lo que está pasando a esta hora con nuestro móvil que vamos a tener en un ratito nada más. Pero, como decía, hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou sobre el narcotráfico en Paraguay, Colombia y Bolivia generaron malestar y respuestas diplomáticas políticas. El precandidato del Frente Amplio es Yaman Duorzi dijo que detrás de la denuncia en su contra por violencia sexual realizada por la militante blanca Romina Celeste hay un atentado contra la democracia. Colombia denuncia que Uruguay encabeza la lista de países de origen de los cigarrillos de contrabando que se consumen en ese país. Y la prensa apunta a Montepaz en nuestro país y cabeza de Horacio Cartes en Paraguay. La justicia argentina ordenó la repatriación del avión abandonado en el aeropuerto de Melilla que fuera utilizado por las dictaduras sudamericanas en el marco del plan Cóndor. En las finales jugadas en el Antel Arena, Orlando Magic se coronó campeón de las categorías masculina y femenina de la Junior NBA que organiza la intendencia de Montevideo. Se juega este fin de semana la cuarta fecha del torneo apertura de primera división. Peñarol es el líder con puntaje perfecto tras vencer ayer a Cerro. En tanto, Nacional se mide esta tarde con defensor Sporting en el Francini. Domingo de estreno, como decíamos, en un rato les vamos a contar qué va a pasar en nuestra pantalla después de las 20 horas. Hasta las 20 horas vamos a ir con este nuevo informativo aquí, esta edición domingo de MB Noticias. En un ratito nada más vamos a estar recibiendo en piso a nuestro compañero Federico Jurkovic. El número 24 tiene que ver mucho con un informe especial que nos va a estar presentando en esta jornada. También vamos a salir, como decía, a exteriores porque nuestra compañera Abril Medelos, que también hará debut en su pantalla aquí, en nuestra pantalla de TV Ciudad, nos va a estar trayendo novedades con algo que va a ocurrir esta noche también, que tiene que ver con, bueno, la entrega de los premios Oscar, donde la Sociedad de la Nieve tiene grandes chances de ganar, bueno, ese premio a nivel internacional. Pero bueno, han pasado un montón de cosas en esta semana y el equipo de MB de Noticias, edición domingo, decidió hacer este resumen. La filial Ademo Montevideo decidió hacer un paro por la sanción recibida por las compañeras el año pasado, un grupo de compañeras. Por esa razón se decidió iniciar con estas medidas. Creo que se podría trabajar un poco más rápido, para nosotros es un proceso que va relativamente lento, pero lo que sí creemos es que el tema de derechos humanos no se agota en los desaparecidos, hay otros temas arriba de la mesa. ¿Sobre la consideración de los hechos de Maní respecto al rol de las Fuerzas Armadas y las instituciones antidemocráticas? Déjame asumir. Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien. Lima no quiso calificar la decisión de la hora exdirector de obras de la Intendencia Salteña y de Analia Fernández, exesposa de Lima, de apoyar la precandidatura de Orsi. Tomaron un camino, tomaron una decisión. Lo importante es que lo hacen dentro del Frente Amplio. En Uruguay ya tenemos circulación viral de dengue. En promedio dura alrededor de unos 5 a 7 días esa fase virémica, ese malestar. Es importante asegurarle a la población que hay stock de repelantes. Queremos conocer la velocidad de lo que está trascendiendo públicamente a partir de la denuncia de un periodista que ejerce su derecho a ejercer la profesión, valga la redundancia, con absoluta libertad. El país tiene que garantizar esta circunstancia. El Ministerio del Interior quiere investigar la fuente porque investiga el periodista. No se investiga el periodista, de vuelta. Lo que se investiga es cómo esa información se filtró. Yo cuando pienso en comerse un garrón estoy pensando específicamente en Roberto Laflug, con nombre y apellido. Porque si alguien que no la comió ni la bebió fue él. Pero entonces usted dice que efectivamente no hubo una eliminación de prueba. Yo lo que estoy tranquilo de que en este caso Roberto Laflug o algún otro que participó actuó de acuerdo a la ley. Noche de fallos. La revista Tabú se impuso en la categoría revistas. Sociedad Anónima lo hizo en la categoría humoristas. Valores triunfó en sociedades de negros y luvolos. Zíngaros se quedó con el primer lugar en parodistas. Y nos obligan a salir. Fue la murga ganadora. No están perdidas, la desaparece para ser prostituidas. No, no, no están perdidas, la desaparece para ser prostituidas. Y vaya si pasaron cosas esta semana. Resumen editado por nuestro compañero Santiago Valls. Bueno, vamos a seguir con presentaciones en este nuevo MD Noticias edición de domingo. Y vamos a estar recibiendo a nuestra compañera Abril Medelos, que hace su debut en la pantalla de TV Ciudad. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, Josema. Buenas tardes para ti también. Y estamos en este momento en el espacio reducto audiovisual Hub, donde solamente en un par de horas se va a estar transmitiendo la premiación de los Oscars, en esta edición número 96, justamente porque participa el largometraje La Sociedad de la Nieve. Un largometraje que si bien es una película española, cuenta también con parte del equipo técnico uruguayo. Es una historia uruguaya sumamente conocida. Y vamos a estar en un rato hablando con algunas de las personas que participaron justamente en esta producción. Ahora mismo están los preparativos en marcha para lo que es este evento. Recordemos que La Sociedad de la Nieve está nominada en esta oportunidad para dos galardones. Estamos hablando de Mejor Película Extranjera y también Mejor Maquillaje y Peluquería. Así que bueno, vamos a tener que esperar todavía un par de horas más para conocer si se consiguen estos premios. Pero para lo que es el equipo, como decían bien más temprano, ya es un triunfo estar aquí aguardando haber llegado a esta nominación y haber llegado a la pantalla a nivel mundial esta película. Así que nos reencontramos más adelante, si les parece, para más información. Claro que sí, Auri, muchas gracias por tu trabajo allí. Entonces, hecha la presentación de Abril Mederos y en un rato, bueno, nos metemos allí. Entonces, en la previa del Oscar, ojalá entonces que La Sociedad de la Nieve se lleve ese premio. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros vamos a comenzar el desarrollo de algunas informaciones que se destacan este fin de semana. Ven ustedes, por ejemplo, los gobiernos de Bolivia, Paraguay y Colombia reaccionaron contra el presidente Luis Lacalle Pou. Esto a raíz de declaraciones que hizo con los colegas de Canal 4, asegurando que los peces gordos del narcotráfico viven en esos países. Desde Paraguay, la senadora oficialista Lidiane Samaniego le sugirió al presidente Luis Lacalle Pou que se preocupe por Uruguay. Al recordarle el caso Marcet y que haya tenido que cesar del cargo a dos ministros por la entrega del pasaporte cuando el narcotraficante uruguayo estaba preso en Dubái. Lo que puedo decir es que él tendría que se pase de su país. Porque ahí él tuvo que echar dos ministros, tengo entendido en aquel entonces, por el caso del ministro de Relaciones, del ministro del Interior, por el caso de haber dado los documentos... No me acuerdo cómo se llamaba, lo que se llama, Marcet, que es uruguayo de nacionalidad, que se ocupe de su país. ¿Pero es cierto o no lo que dijo Bolsonaro el presidente uruguayo? Nosotros sabemos que acá hay una realidad y que hay que luchar contra eso. Y es el desafío que tiene el gobierno actual. Y también con leyes que pueda... Si hace falta seguir en base a los requerimientos, hacer nuestra parte. Nosotros hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. No puedo decir que no hablo de eso. Lo que digo es que él tendría que ocuparse de su país, que tiene bastantes también desafíos sobre estos temas. Bueno, más repercusiones. Eso pasaba en Paraguay. ¿Qué pasa en Bolivia? Desde que el país se condenaron las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou... ...y se convocó al embajador acreditado en La Paz para que explique las afirmaciones. Mediante un comunicado de la Cancillería, el gobierno boliviano rechazó categóricamente las declaraciones de Lacalle Pou... ...y convocó al embajador de Uruguay en Bolivia, Fernando Mar Merelo, para solicitar la aclaración del gobierno uruguayo. La comparecencia de Mar Merelo se concretaría esta semana, de acuerdo con la información que maneja la prensa boliviana. Ahí veíamos parte de lo que era el comunicado. Eso, fuimos a Paraguay, fuimos a Bolivia. También nos vamos hasta Colombia. Porque, bueno, hasta el momento, si bien no hubo reacciones oficiales por los dichos del mandatario uruguayo... ...sin embargo, este fin de semana surgió información que vincula a ambos países a raíz del contrabando de cigarrillos. El medio tiempo argentino mencionó la responsabilidad de la empresa uruguaya Montepaz... ...en el ingreso de la mercadería ilegal a Colombia y los vínculos entre justamente esa empresa y el presidente Luis Lacalle Pou. Uruguay y Aruba son los principales destinos de los cigarrillos elaborados por las empresas que pertenecen... ...al ex presidente paraguayo Horacio Cartes, especialmente la tabacalera del Este, Tavesa, socia comercial de Montepaz en Uruguay. Aruba y Uruguay también figuran como los países de origen para buena parte del comercio ilegal de cigarrillos... ...en el norte de Sudamérica y América Central, según los reportes de aduanas y policías locales... ...con secuestros rutinarios de productos. La marca rumba de Tavesa es una de las que más incautan en Colombia y Panamá... ...dos países en los cuales Montepaz tendría presencia legal. Sin embargo, los productos de Tavesa sólo podrían ser reexportados desde Colombia a terceros países... ...aunque se quedan en el mercado interno. Este domingo, el portal Tiempo Argentino publicó un informe presentado en febrero... ...por la Federación Nacional de Departamentos de Colombia sobre el contrabando de cigarrillos. El material indica que el índice de ilegalidad de cigarrillos en Colombia llegó al 34% en 2023... ...el más alto de su historia, y que el mayor porcentaje proviene de Uruguay, 11%, 5 puntos más que en 2020. En segundo lugar aparece Corea del Sur con 7% y tercero Emiratos Árabes Unidos con 4%. La nota de Tiempo Argentino destaca en su informe la pertenencia de Tavesa al expresidente paraguayo Cartes... ...y los vínculos de Luis Lacalle Pou con Montepaz, al reseñar los aportes de la tabacalera a la campaña electoral del presidente... ...y los decretos de flexibilización de la normativa antitabaco aprobados durante la actual administración. Bueno, y asuntos diplomáticos que involucran a Uruguay desde fuera de fronteras... ...porque el Poder Ejecutivo decidió que será un embajador el que dirija justamente la embajada en Venezuela... ...y no una figura de segunda línea como se especuló tras la salida de Eber da Rosa. Así lo confirmaron a MBD Noticias Fuentes de Cancillería... ...e indicaron que no será un político sino un funcionario de carrera. Fuentes de la Cancillería dijeron a MBD Noticias que en los próximos días se informará el nombre del nuevo embajador en Venezuela... ...habiendo resuelto en las últimas horas que será un funcionario de carrera y no uno político como lo fue Eber da Rosa. El ex senador e intendente blanco de Tacuarembó asumió en mayo de 2023 el cargo que estaba a Céfalo desde 2016... ...cuando en el marco de diferencias comerciales y políticas, el expresidente Tabaré Vázquez retiró a Oscar Ramos... ...nombrado durante la administración de José Mujica. Desde entonces al frente de la embajada estuvieron sucesivos encargados de negocios... ...lo cual refleja un vínculo bilateral de baja intensidad. La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de nombrar a otro embajador se basa en mantenerlo afirmado cuando designó a da Rosa... ...en el sentido de que más allá de calificar como dictadura al gobierno venezolano... ...entiende que las relaciones bilaterales trascienden aspectos ideológicos. Si bien da Rosa retornó al país en febrero por la convocatoria del canciller Omar Paganini... ...ante la inhabilitación electoral de la candidata opositora María Corina Machado... ...el dirigente blanco ya había comunicado al asumir que tenía pensado renunciar en mayo para dedicarse a la campaña. Bueno, este fin de semana pasó de todo, bueno, arrancó movida la cuestión con el 8M. Vamos a meternos en un ratito también con el Día Internacional de la Mujer en instantes nada más... ...aquí en esta edición domingo de MB Noticias. También hubo velódromo solidario, finales en el Antel Arena de la Junior NBA. Todo eso lo vamos a abordar en un ratito en nuestra edición informativa. Pero ahora vamos a volver al móvil porque los premios Oscar también son noticia... ...que la Sociedad de la Nieve puede ser una de las grandes protagonistas de la noche. Ya Abril Mederos nos adelantó algo. Contanos más, Abril, adelante. Muy bien, José Macías. Así es, seguimos en esta previa a la proyección de estos premios Oscar... ...esperando principalmente qué es lo que va a pasar con la Sociedad de la Nieve. Esta película que creo que todos los uruguayos hoy esperan ver cómo concluye. Y tenemos en este momento a María Noel Llorello, que es gerenta de Reducto Audiovisual Hub... ...el lugar en donde estamos ahora. Y también a Javier Barbosa, director de producción del Cono Sur de la Sociedad de la Nieve. Empezamos por ti, Llorello. ¿Cómo estás? Contanos por qué estamos acá y qué es lo que hace Reducto Hub concretamente. Bueno, bienvenida. Estamos acá compartiendo esta convocatoria que hace Cimarron. Muy contentos, ultimando los detalles en nuestro estudio mayor. Reducto es un centro de producción audiovisual. Un lugar en el que conviven varias empresas relacionadas al sector... ...y donde en un mismo lugar tú podés comenzar y finalizar un proyecto. Eso es lo que hacemos desde aquí. Y hoy súper contentos de acompañar a Cimarron, que es una productora que está instalada en nuestro Hub... ...esperando a su equipo técnico, sus productores, los sobrevivientes y sus familiares... ...para ver todos en conjunto, con expectativa, la ceremonia. Exactamente. Hay que recordar también que más tarde van a estar llegando los sobrevivientes... ...de la tragedia de los Andes, que justamente motivó este largometraje. Así como familiares y toda la gente que participó, o buena parte de la producción de esta película... Barbosa, contanos cómo fue trabajar en este largometraje y qué hizo concretamente el equipo uruguayo. Bueno, primero, muchas gracias. Fue una experiencia increíble trabajar en una película de esta magnitud, contar una historia uruguaya a esta escala. Concretamente lo que hizo Cimarron fue brindar el servicio de producción en Uruguay, en Argentina y en Chile... ...lo que fue todo con Osur, y brindar el servicio de producción, digamos. Encargarnos de la producción en todo el Cono Sur. Eso fue básicamente lo que hizo Cimarron. Y mi tarea fue acompañar y encargarnos del rodaje en el Valle de las Lágrimas... ...que fue una de las particularidades de esta película. Que fue ir a filmar al lugar real del accidente, que eso es una característica muy particular... ...del cine en general, que no es muy habitual, y también en Chile y aquí en Uruguay. Se ha hablado bastante de lo que supuso todo ese tiempo de filmación allí en los Andes, justamente... ...¿cómo fue para ti trabajar en ese lugar? Bueno, fue una experiencia increíble y muy dura. Porque llevar un equipo de cámara y un equipo de filmación a 4.000 metros de altura... ...en un lugar inhóspito, en el medio de los Andes, es un hito para la industria en general. No solo para nosotros, sino para toda la industria. Una película de esta escala generalmente no se filma en el lugar real, se filma en un estudio... ...con otras condiciones. Y bueno, pero valló a querer ir a filmar al lugar real. Y bueno, yo tuve la suerte de formar parte de esta producción y de poder ir. Y fue realmente increíble. Una vivencia impresionante. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? ¿Cómo lo están viviendo en diálogo con los sobrevivientes y demás? ¿Están los dos muy contentos? Sí, yo particularmente, después de dos años de trabajar en esta película, estoy muy muy contento. Yo creo que, tanto Cimarron como todos, la película entera, todo el equipo técnico, Bayona y todos... ...ya ganamos. Estamos esperando el premio con mucha expectativa y con mucha ilusión. Pero eso no va a determinar ni va a cambiar todo el logro que haya tenido la película. La película tiene un reconocimiento a nivel mundial. Lo vieron millones de personas, cientos de millones de personas. Así que para nosotros, nosotros ya ganamos. Así que ese es el mayor logro. Estamos súper felices. Yo creo que estamos todos ilusionados, obviamente, con mucha expectativa. Pero eso que decía Javier, creo que el sector en general ya ganó, porque esto es para todo, es para el Uruguay. La vidriera en la que se expuso el cine uruguayo, en la producción uruguaya, los técnicos, creo que es algo bueno para todos. Bien, muy bien. Muchas gracias a ambos. Recordemos que los premios Oscar empiezan a las 21 horas. Desde aquí se va a estar transmitiendo, pero lo pueden ver todos desde su hogar. Y bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el resultado de esta premiación de esta noche. Muy bien, muchas gracias, Abril Medelos, allí a vos, al equipo y también a nuestros entrevistados. Arranca a las 21 horas, como decía Abril, la ceremonia de los premios Oscar, donde Oppenheimer es una de las favoritas con 13 nominaciones. Bueno, y como nos contaban allí, la Sociedad de la Nieve es una de las candidatas a mejor película internacional. Ojalá entonces nos traigamos esa estatuilla. Bueno, vamos a seguir avanzando en la información. Les contamos ahora, lo decía hace un ratito nada más, hubo Velódromo Solidario este sábado allí en el Velódromo Municipal. Y en el marco de esta actividad, el integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Javier Tassino, habló con MBB Noticias a propósito de una información que había circulado en las últimas horas que tenía que ver sobre la identidad de los restos encontrados en el Batallón 14. Se estaban dando allí unas informaciones que no eran fidedignas. De esto habló Javier Tassino con nosotros. Bueno, la más buena para nosotros, no vamos a decir la más mala, la más buena para nosotros es que la gente está ansiosa por saber cómo lo estamos nosotros, ni qué hablar. Venimos hace 6, 7 meses trabajando para saber la identificación. En el Estado no estamos seguros que saben, hay alguien que sabe quién es el cuerpo. Y nosotros pedimos bajar la pelota, ¿no? Bajar, tranquilizarse. Porque el hecho de dar nombre, todavía no se sabe quién es ese nombre y realmente no sabemos. Cuando venga la información, lo explicamos. Cuando venga la información, el primero que se entera es la familia de la compañera o compañero desaparecido. Después se entera el conjunto de los familiares, inmediatamente. Y después nos largamos el nombre. Así que si nosotros no lo sabemos, pedimos que no se informe, que no se den nombre, porque está la familia también. Por otra parte, Tassino agradeció el apoyo de los presentes en el Carnaval Solidario. A nosotros nos ayuda mucho, pero también es una fiesta, celebró. Estaban reservadas y vendidas todas las entradas de platea. Pero no es solo la plata, porque igual de cualquier forma, para nosotros, que tenés una única entrada, una forma de poder funcionar, nos ayuda mucho. Pero el hecho de estar, la gente venir, también es una fiesta, es un festival de purga. Y bueno, es bueno, nos acaricia en el alma un poquito, ante tanta cosa que hay, positiva y negativa. Bueno, nos ayuda, nos ayuda. Bueno, una acaricia al alma, decía Javier Tassino, en definitiva todos somos familiares. Y un velódromo solidario, un velódromo que año a año concita la audiencia de muchísimas personas. Nires de personas, les diría, allí que estuvieron también ayer en el velódromo. Y nuestra compañera, Abril Mederos, estuvo hablando con alguno de los asistentes. Hoy vinimos, primero, apoyando un poco a lo que es familiares desaparecidos. Nos interesa la causa, siempre estamos apoyando estas cosas. Y bueno, creo que fue un buen evento para colaborar en estos momentos. Y además viendo un poco de Carnaval, porque veraníamos en febrero y no pudimos ver nada. Y bueno, disfrutando un poco del espectáculo, de las murgas. Por lo que estuve viendo, son muchas de las que anduvieron arriba. Entonces, creo que va a ser interesante. En realidad no habíamos participado de ningún tablado en el velódromo. Habíamos ido a otros. Vivimos en Ciudad de la Costa y bueno, nos pareció como muy buena oportunidad para cerrar el ciclo de tablado de este Carnaval 2024. Venir acá para poder colaborar. Y bueno, obviamente que la propuesta, la grilla está buenísima. Así que, venimos desde allá. La causa nos compromete, ¿no? Compromete a todos los uruguayos y creemos que es una buena oportunidad para colaborar. Esto es una lucha de todo el año. Entonces, de alguna manera, cuando nos enteramos que estaba esta oportunidad, dijimos que se conjugan dos cosas que nos gustan mucho, que es el Carnaval. Y también, bueno, compartir un poco el momento con amigos, que somos un montón, que siempre estamos acá acompañando estas vueltas. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá ahora. Bueno, y como decía entonces, Javier Tassino, hermano de Oscar, desaparecido en dictadura. Es una caricia al alma y además todo lo recaudado en estos velódromos solidarios es destinado justamente a la organización Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y también para la marcha de todos los 20 de mayo. La marcha del silencio, la más multitudinaria de nuestro país. Vamos a seguir hablando de derechos humanos porque, ver ustedes, la justicia argentina ordenó repatriar el avión abandonado en el aeropuerto de Melilla que fue usado por las dictaduras sudamericanas que integraron el Plan Cóndor en los años 70 y 80. La nave fue hallada por el ilustrador Sebastián Santana cuando realizaba una investigación para el portal Cóndor y había sido cautelada por la justicia uruguaya a la espera de este fallo. El diario Página 12 publicó este domingo que el juez Sebastián Casarello dispuso que la nave sea llevada desde Uruguay a Argentina en las próximas semanas porque entiende que no es solo evidencia sino también el instrumento con el que se cometió un delito. Se refiere al traslado desde Asunción a Buenos Aires en mayo de 1977 de cinco personas, dos uruguayas, Nelson Santana y Gustavo Insarualde y tres argentinas, José Luis Nil, Alejandro Loboluso y Marta Landi. Las cinco continúan desaparecidas. Existe un documento recuperado del llamado Archivo del Terror en Paraguay que registra la entrega de los secuestrados por parte de la dictadura de Alfredo Stroessner y el abordaje al avión que pertenecía a la Marina Argentina, entonces a cargo de Emilio Macera. El artículo del diario Página 12 recuerda que en septiembre de 2022 el ilustrador Sebastián Santana Camargo se puso a investigar este traslado y que como parte de su búsqueda halló el avión abandonado en el aeropuerto de Melilla. Esto activó una denuncia en Argentina en varios juzgados que investigan crímenes del Plan Cóndor, siendo el juez Casarello el que solicitó una medida cautelar a la justicia uruguaya para proteger el bien que ahora deberá ser repatriado. Bueno, y a propósito, estamos en comunicación telefónica a esta hora justamente con el ilustrador Sebastián Santana, a quien ya le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, José, muchas gracias por la llamada, muy bien. Estamos muy sorprendidos con esta resolución hoy, digo sorprendidos porque no me esperan por las noticias, digamos. Bueno, Sebastián, gracias por atendernos antes que nada. Y justamente eso que te quería preguntar, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Además de esta sorpresa, ¿no? Sí, mirá, de hecho me enteré por Sanchez Caleza, que es la investigadora que lleva, que coordina el sitio PlanCondor.org, que es a raíz de quién surgió todo esto. Digamos, ella es una investigadora italiana que vive y trabaja en Inglaterra. Y fue ella, o sea, hemos trabajado en varias cosas juntos, y fue ella que me mandó un WhatsApp de mañana con la nota de Página 12. Y fue una sorpresa total, porque bueno, como superindé declaración argentina, superinteresada, entonces el juzgado acá de Uruguay no me ha dado información, o sea, no me puede dar información, digamos. Entonces estaba esperando a ver qué pasaba con esto. De hecho, hace un par de semanas estaba pensando a ver de qué manera podía buscar si había dado algún avance y de repente, bueno, me enteré con esto. Y es una mezcla entre tranquilidad y ansiedad, porque por un lado es la tranquilidad de saber que avanzó esto lo suficiente hasta que, bueno, se hizo un peritaje en Uruguay, llegó a Argentina, que además la tranquilidad de saber que todo lo que yo puse en el informe cuando encontré el avión, usando básicamente el navegador de internet, era una presunción, digamos. Yo no soy investigador, no tenía la plena prueba de que ese avión era ese avión. Ahora ya hay un informe pericial, hay un dictamen judicial y demás, entonces me puedo quedar totalmente tranquilo de que lo que yo pensaba que era, efectivamente es, y también la tranquilidad de que el proceso judicial siguió su curso, llevó casi un año, digamos, entre que empezamos a mover esto en Argentina y esta novedad, y la ansiedad de ver cómo sigue esto ahora, porque en realidad el pedido del juez Casanelo tiene que cursarse ahora, según entiendo, por la anterioridad argentina, y bueno, en Argentina actualmente lo gobierno está bajo un gobierno de derecha, extrema derecha, que estos temas no le interesan mucho, entonces yo no sé cómo van a, digamos, cómo va a accionar, o sea, no vamos a entrar también por la prensa, pero me genera una ansiedad, digamos. Está claro, está claro. Sebastián, vos decías al pasar allí, básicamente, cómo fue el proceso para empezar a buscar, pero contanos un poquito más de cómo fue eso. Mirá, esta fue, bueno, el hallazgo fue en el, como bien decía la nota, en el marco de hacer un trabajo, que es lo que te decía, coordinaba Francesca para hacer unos audiovisuales, que después de venir también un libro, ahí después encontré el avión, digamos, buscando información sobre el aparato que se hizo en ese traslado, y en su momento quedó, bueno, en el marco del uso con audiovisual, pero siempre en el equipo de trabajo dijimos, con esta información, que era una novedad total, había que buscar hacer algo. Y por una red de gente, porque esto, si bien a mí me tocó encontrarlo usando el navegador, me apoyé en investigaciones previas, y en mucho trabajo de mucha gente de hace muchos años, entonces también es un eslabón más de una cadena muy larga de gente que insiste con estas cuestiones, y así fue que me comuniqué en un momento con Virginia Martínez, como presidenta de la Comisión Anual de Sitios de Memoria de Uruguay, para ver si el avión se podía declarar sitios de memoria, si tenía sentido hacer eso. Y ahí en realidad ella me sugiere hacer un informe, contando toda la información, y eso termina a través de Graciela Deleu, una activista argentina, derivando esta información argentina. Y es Argentina, o sea, es a través de Graciela, quien se le ocurre presentar esta información en los juzgados que tenían causas relacionadas con el caso en Argentina. Y eso fue a fines del año pasado, en marzo del año pasado, perdón. Y ahí empieza a derivarse esta cadena en la cual el juzgado de Casano lo toma, toma la información esta novedosa, el hallazgo del avión abandonado, y se deriva esto, me toma la declaración, el juez entiende que mi declaración es suficiente como para avalar el informe que presento, y le pide a la justicia uruguaya que cautele el avión. Y la justicia uruguaya toma un paso más, que es pedir un informe pericial para, bueno, para dictaminar que ese avión es ese avión. Ahí el informe lo hace la fuerza de Uruguaya, y ahora entonces ese informe, entiendo yo, lo envía la justicia uruguaya a la justicia argentina, y ahí dictamina el juez que, bueno, el avión es, esto que dice, que también para mí es una novedad, o sea que no solo es evidencia, sino que más es el objeto con el que se cometió el delito, digamos. Claro, claro. Y aprendió un montón de cosas sobre alcances judiciales de los elementos en este proceso, digamos. Y es tremendo, ¿no? Porque además ese avión estaba a simple vista allí en el aeropuerto de Melilla, ¿no? Vos me decías en el arranque de esta nota, bueno, una mezcla de sorpresa, ansiedad por lo que se viene, esto en el marco de esta investigación que estás realizando vos. ¿Quedan cosas por hacer? Y esta era la pauta de que sí, ¿no? O sea, como bien decís, el avión estuvo abandonado 15 años, o sea, o sea, 15 años estuve en Uruguay, por lo menos por las fechas que encontré de compraventas y demás, sin que supiéramos que ese aparato había sido utilizado, que ese era el aparato utilizado en ese caso, caso del que sí sabíamos desde hace muchos años, por los archivos del terror que se encontraban en Paraguay. Y lo encontré de esa manera, por Twitter, usando un código que está en un documento de acceso público, y esto derivó en el hallar un objeto material. Y así como esto, seguramente tengamos bastante cerca de nuestros ojos un montón de información que nos permita avanzar en otros casos. Cada vez que hablo de este caso me acuerdo inmediatamente de ahí. Hay un centro clandestino de reclusión de Uruguay, que se llama, le llamaban el castillito, y que hay una presunción de dónde queda, pero todavía no sabemos. Entonces, este tipo de cosas siempre sirven para mover alguna otra información nueva. Si alguien sabe algo, o tiene algún dato sobre algún espacio de reclusión de los que no están mapeados, por ejemplo, en Uruguay, o en Argentina, o donde sea, es importante que se aporten. Porque además estos temas siempre son muy dolorosos, y a las personas que fueron partícipes directos, digamos que fueron víctimas directas y que sobreviven, quizás todavía no dijeron algún dato que pueda servir para identificar algo, un edificio, un objeto, una persona también, un perpetrador, incluso una víctima que hayan visto y de la que no se tenga la trazabilidad total de dónde podría haber pasado. Entonces, siempre hay algún dato nuevo, y siempre es importante compartirlo y sumarse a esta red de personas que después apoyan a seguir moviendo los casos, digamos. Está más que claro. Bueno, queda mucho por hacer, evidentemente. Sebastián Santana, te queremos agradecer por estos minutos con MB Noticias Edición Domingo, y además por todo el trabajo realizado. Muchísimas gracias también, siempre por el apoyo y por dar la visibilidad a estas cosas. Un abrazo, gracias por este contacto. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos. Bueno, ya repasamos algunas de las cuestiones destacadas del fin de semana, pero vamos a referirnos ahora a un tema que se concretó el pasado viernes, que nada más y nada menos fue el Día Internacional de la Mujer, que tuvo allí una marcha multitudinaria por nuestra principal avenida 18 de julio, que además, además, el pasado viernes, ustedes pudieron ver en nuestra pantalla, bueno, un MB Noticias Edición Especial, conducido además por nuestro compañero Martín Rodríguez, también en los móviles apoyado por Diego Martini y por Martín Duarte. Una transmisión especial que fue en acuerdo con los trabajadores del canal, votamos en la Asamblea que haya paro de mujeres, bueno, y parte del equipo masculino de MBD Noticias se hizo cargo de esa transmisión, y estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche allí, llevando a cabo todo lo que pasaba en esta, bueno, esta movida que se concretó el pasado viernes, como decíamos, la movilización se realizó en calma, y sin disturbios, con cánticos y carteles, como ustedes pueden ver allí en pantalla, los casi 40 colectivos que conformaron la marcha, tenieron de violeta la principal avenida del país, y reclamaron igualdad y derechos. Y la marcha, por una nueva edición de derechos que me terminó, en la sede de la Universidad de la República, donde la Intersocial Feminista leyó la proclama. Muchísima gente participó de esta marcha, entonces muchas personas se acercaron hasta 18 de junio, decíamos 18 de julio, junio no mes antes. Decía que hubo una marcha que fue pacífica, sin disturbios, pero no sin polémica. ¿Por qué? Bueno, en el marco de esta nueva marcha por el 8M, surgió la polémica por la acción de un grupo de manifestantes que usó, ven ustedes, si lo ven en la imagen, justamente la imagen de una mujer judía atravesada por una lanza para reclamar el cese al fuego por parte de Israel contra la población civil en Gaza. La escena causó rechazo desde varios ámbitos, tanto políticos como sociales y religiosos. En este contexto, el Comité Israelita del Uruguay anunció que va a presentar una denuncia ante Fiscalía. La protesta se daba con la pancarta Palestina Libre, en referencia al conflicto desatado el pasado 7 de octubre por el atentado de Jamás en Israel, que dejó más de 1.200 muertos, y la respuesta es que desde entonces lleva adelante Israel con miles de fallecidos y la mayoría civiles. El presidente del Comité Central Israelita, Roby Singler, dijo que están preocupados y dolidos por lo ocurrido en la marcha porque nos jactamos de que Uruguay es una isla. Uruguay es un país maravilloso. Yo me paso diciendo que es el mejor país del mundo donde la colectividad judía está instalada hace más de 100 años. Singler explicó que están juntando toda la información posible para poder hacer entonces la denuncia ante Fiscalía por esa imagen que ustedes allí están viendo en pantalla. Otro de los asuntos destacados de este fin de semana tiene que ver con, bueno, política, porque, vean ustedes, el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yaman Duvorsi, dijo que la denuncia de la militante nacionalista Romina Celeste en su contra es un ataque político de campaña pero que además está muy bien estructurado. Este viernes la denunciante del ex senador Gustavo Penares había asegurado que una persona trans le contó que cuando todavía Orsi no era candidato la contrató para un servicio sexual pero que no le pagó y que, bueno, abusó de ella y la dejó en el parque rojo. Y al respecto, Orsi afirmó que Uruguay, en Uruguay, no se vale todo y que se trata de un ataque a la democracia. Al principio me pareció una mentira esa menor pero después me di cuenta que era algo más serio, ¿no? En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña que en Uruguay no estamos acostumbrados. Esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es. Hay que estar muy serenos en eso. En primer lugar agradezco el respeto del periodista pero esto es algo que no es contra una persona sino que es contra la democracia. Este estilo que no era común en Uruguay o esta forma de mover la cosa con mucha estructura atrás, con mucha cuestión difusa no existía y creo que vino y si no hacemos algo no corre riesgo solamente un candidato o un partido. Acá es la democracia la que está en juego y hay que ser muy cuidadosos porque incluso esto es como que escaló de una forma inusual. Bueno, esto lo decía el precandidato por el Frente Amplio, Yaman Duvorsi, en esta jornada. Además, también hoy se supo que la militante nacionalista Romina Celeste Papaso presentó esta tarde una denuncia en Fiscalía por amenazas recibidas luego de las afirmaciones contra Orsi. La militante contó que en uno de los mensajes que llegaron a su teléfono le daban 24 horas para retractarse o caso contrario le advirtieron que nosotros no somos penadez, te desaparecemos sin dejar rastro, trata de borrar todo y pedir disculpas, dijo Romina Celeste en la denuncia. El fiscal Diego Pérez se tomó la denuncia dispuso en las primeras pericias para establecer el origen de estos mensajes al tiempo de ordenar protección policial para Romina Celeste Papaso, que allí la ven en imágenes cuando realizaba esta denuncia pública contra el ex intendente de Canelones, Yaman Duvorsi. Bueno, muy bien. Hay más información en esta edición el domingo de EMB Noticias, es por eso que ya estamos recibiendo a nuestro compañero Federico Yurkovitz. ¿Cómo le va, Fede? Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, Josema. Buenas noches a todos quienes están en sus casas, a todos y todas. Un gusto compartir este debut de EMB Noticias los domingos, Josema. Un placer tenerlo por acá. Yo decía en el arranque de esta edición informativa que el 24 es un número. Dije que el 24 es un número a tener en cuenta de su informe. Usted me contará. Bien, vamos a hablar entonces de estos 24, que es un número que surge en un trabajo que venimos realizando, Josema, sobre la gestión del actual gobierno, porque tiene muchas connotaciones interesantes. La primera vez que varios partidos de derecha, de centro derecha, se integran para formar un gobierno. Esto tiene también que ver con el trabajo que estamos haciendo para esta campaña electoral. Recordá, Josema, que en 2019 el tema de la corrupción fue bien interesante, sobre todo desde el oficialismo de ahora se decía que había que cambiar. Recordemos el caso Sendik, otras situaciones que habían complicado la última gestión del Frente Amplio o las últimas gestiones del Frente Amplio. En este caso vamos a hablar entonces de las personas formalizadas. Aquí tenemos el 24. Entonces, dirigentes de partidos políticos que integran la coalición, que entre marzo de 2020 y febrero, llegamos hasta febrero de este año, Josema, recibieron algún tipo de condena penal, ya sea en primera, segunda o en tercera instancia. Entonces podemos decir que desde que empezó el actual gobierno, 24 dirigentes electos por la ciudadanía para ocupar cargos de responsabilidad han sido formalizados. ¿Le puedo decir que son 24 formalizados multicolores? Pueden ser formalizados multicolores, lo podemos abarcar en ese paraguas del oficialismo, pero si te parece podemos ir a la división y acá nos encontramos con un número que también impacta. Porque de los 24... ¿Tiene colores? Tiene colores 20, pertenecen al Partido Nacional, más estos cuatro que vemos del Partido Colorado. Entonces, corrigiendo y afinando la información, entonces las 24 personas que fueron electas por la ciudadanía en 2020 para ejercer cargos de gobierno pertenecen al Partido Nacional y al Partido Colorado de estas que fueron formalizadas. Efectivamente. También podemos compartir, José, si te parece, cómo ha sido la evolución en estos años de la cantidad de personas formalizadas año a año. Vemos que en 2021 y en 2023 se da el pico de formalizaciones con 8 en cada año. 2020 con 5. Tenemos 2022 con 2. Fue tranquilo un 2022, digamos. Ahora, pero así tiene un 2024 con tan solo uno. Con tan solo uno. Ustedes lo van a recordar. Ahora compartimos un take con algún detalle. Es el dirigente Carlos Mengen de Soriano, procesado por el tráfico de cocaína hacia Europa. Me querías hacer una pregunta. No, no, no. Digo, claro, pero 5, 8, 2, 1 en 2024 no está tan mal. Esto recién empieza, podríamos decir. 2024 es un año que va a traer muchas novedades judiciales, José. Hay causas que todavía están abiertas y pueden generar sorpresas y hacer que en algún tiempo actualicemos entonces esta lista. Si te parece, entonces compartimos un resumen con estas formalizaciones durante la actual administración. Si bien los casos de Alejandro Asteciano, Sebastián Marcetti y Gustavo Penadez dominaron la agenda pública por denuncias y debates sobre corrupción en la actual administración, la mayoría de las formalizaciones involucran a personas electas en el segundo y tercer nivel de gobierno. El primer caso se conoció el 4 de marzo de 2020 cuando el intendente blanco de Soriano, Agustín Bascú, fue formalizado por irregularidades en la venta de ganado y el último el 10 de febrero de 2024 con la imputación por tráfico de cocaína del nacionalista Carlos Mengen, alcalde suplente de Cardona y coordinador de ese municipio hasta diciembre de 2023. En Filas Blancas, son 24 las personas judicializadas con condena en alguna instancia penal, 13 por casos asociados a la corrupción como en la localidad de Florencio Sánchez, donde el alcalde titular, su hija, alcaldesa suplente y su hijo, Edil de Colonia, además de otros funcionarios, fueron condenados por delitos varios. También destaca la formalización primero y condena mediante juicio abreviado de Alejandro Estesiano y sus derivaciones como la formalización del empresario Marcelo Acuña de Vertical Sky en el marco del espionaje a los senadores opositores Mario Vergara y Charles Carrera. Otros cinco dirigentes del Partido Nacional fueron formalizados por delitos sexuales contra las infancias, además de Gustavo Penares, incluyendo tres ediles, entre ellos el presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo y dos alcaldes, uno de ellos de Dolores, por ciberacoso a menores en 2021. Por otras causas, fueron formalizados, por ejemplo, el Edil de Soriano Héctor Curuchet tras matar a dos personas mientras manejaba alcoholizado en septiembre de 2023 o el Edil Fernando Darwin Correa por agredir a un colega frenteamplista en la Junta Departamental en 2021. En filas coloradas son cuatro los dirigentes electos formalizados, dos en 2020, en abril, el alcalde salteño de Arrincón de Valentín por porte de armas y adigeato, y en mayo, el diputado Nicolás Ortiz en el marco de la operación Océano de explotación sexual de menores. En julio de 2021 fue formalizado un Edil de Durazno por estafa, mientras que en septiembre de 2023, el diputado salteño Omar Esteves fue condenado a pagar 400 mil pesos de indemnización por tener trabajadores informales. Bien, entonces, este es el resumen de una mención no con nombres, pero sí con situaciones que llevaron a la justicia a actuar sobre estas personas. José Masdecir, que también en esta investigación incluimos a dirigentes de la oposición, en este caso integrantes del Frente Amplio, que también ha dejado en este tiempo cuatro dirigentes formalizados en el mismo periodo analizado. En este caso también son todas figuras del segundo y tercer nivel de gobierno. Por ejemplo, hay dos procesados por delitos sexuales, hay un Edil de Colonia también procesado por violencia privada, por agredir a la secretaria general de la Junta así local, y una candidata alcaldesa que en 2020 fue procesada antes de poder competir en las elecciones. Claro. Por sus vínculos a narcotráfico. No se salva nadie, hay de todo. Y justamente menciono esto último porque estamos hablando de una candidata que no llegó al cargo electivo, pero vemos cómo a veces llegan estas personas a ser electas con una trayectoria que aparentemente es desconocida. Y menciono a Carlos Mengen que fue concejal en Soriano y procesado recientemente, el único de 2024 por tráfico de cocaína a Europa porque en 2018 se había sido formalizado mientras era concejal allí en Soriano y en su momento el intendente y líder nacionalista de Soriano Guillermo Besosi dijo que había sido un delito menor y que por tanto no se tomaron medidas. Bueno, no se tomaron medidas, Mengen volvió a candidatearse, resultó electo alcalde suplente en Soriano y terminó procesado por tráfico de cocaína. José, más a veces por qué te digo esto también porque Astesiano parece que no tenía antecedentes aunque una larga trayectoria iba avisando de lo que pasaba. También este caso de la candidata alcalde N. Canelones que fue el caso del Frente Amplio pero sobre todo pensando en los delitos sexuales y en penadez. ¿Por qué digo esto? Porque hay una gran mayoría de políticos uruguayos que son condenados por abusos sexuales contra las infancias y a veces decimos nadie sabía nadie lo vio ¿cuándo empezó esto? Bueno, sabemos que el caso de Penadez todavía no se sabe hasta cuándo para atrás se retrotrae pero sí podemos decir que Gustavo Penadez comenzó su carrera en un segundo en el de gobierno siendo Edil por Montevideo aquí en la Junta Departamental. Qué tremendo. Fede, muchas gracias por este informe. Un gusto. Menos mal que era 24 si no, la letra chica no sé qué arrancaba hoy. Bueno, vamos a seguir con otros asuntos. Hace un rato en el arranque de esta edición domingo de MB Noticias les contamos algunos hechos destacados de la semana pasada en nuestro resumen de la semana pero también vamos a marcar la agenda en lo que se viene y es por eso que les vamos a contar que la intendencia de Montevideo va a comenzar esta semana a intensificar los controles del estado de las matrículas de los vehículos y una medida que se toma luego de identificar un alto número de chapas en estado ilegible o con señales de adulteración ese será uno de los temas otro tiene que ver con lo que están viendo allí a partir de mañana lunes 11 de marzo y hasta por 60 días se verá afectada la circulación por el viaducto de la rambla portuaria debido a que se van a realizar tareas de mantenimiento según informó el ministerio de transporte de obras públicas y los trabajos implicarán el bloqueo parcial de ambas calzadas de manera no simultánea comenzando por la calzada de ingreso a Montevideo que se va a reducir a un solo carril la primera etapa comenzó el jueves y va hasta el martes 12 con el bloqueo del carril derecho de la senda al centro de Ciudad Vieja la etapa 2 comenzará el jueves 13 y va a terminar el viernes 15 con el bloqueo del carril derecho hacia las rutas 1 y 5 la etapa 3 comenzará el lunes 18 de marzo pero esa se las vamos a recordar el domingo que viene 2024 en TV Ciudad MBD Noticias Elecciones 2024 La Aldea La Letra Chica Lado B Cocina Uruguay Montevideo 300 años Ciudad Viva Ideas Cruzadas Mirá Montevideo Sobre Ciencia Conexiones Marzo Mes de la Mujer Realizadoras Corre Cámara Es Amor Sin Fronteras NBA Somos Cine Premios Platino Relatos Ángel Temporario Cine en Uruguay Maratón de Montevideo Paseo Animado Junior NBA La Criolla Marcha del Silencio Código Código IA Cinemática Te acompaña TV Ciudad Boxeo La Mabeja San Felipe y Santiago Marcha por la Diversidad Todo Carnaval 2024 en TV Ciudad Mirá Diferente La Dirección de Investigaciones de Policía investigó las fuentes del periodista Eduardo Preve por publicaciones sobre el Guardián y otros casos de inteligencia y el Ministro del Interior Martinelli está en conocimiento desde noviembre del año pasado Eduardo Preve junto al sociólogo Gabriel Tenenbaum nos visitan para hablar sobre la inseguridad de los barrios y sus vínculos con el narcotráfico y casos de corrupción ¿Por qué los números de homicidios son diferentes en la Fiscalía y en el Ministerio del Interior? Además, comenzó el camino hacia las elecciones internas el análisis de Oscar Bottinelli ¿Cuánto pesa esta instancia para el Frente Amplio pensando en las elecciones nacionales? Recibimos a Alejandro Sánchez y Silvia Nane referentes en el Parlamento de las precandidaturas de Yaman Duorzi y Carolina Cose La Letra Chica Nuevo Día y Horario Estreno hoy 20 horas Mirá Diferente Mirá TV Ciudad Desenfrenadas El encanto de la lectura A la hora de los libros no tienen frenos Son desenfrenadas Cultivan el placer de navegar entre letras Un viaje por el mundo de los libros con entrevistas escritoras escritores visitando librerías conectando lectores compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas El encanto de la lectura lunes Nacional contra Defensor Sporting en el Francin y lo gana el bolso 1 a 0 Vamos a dar un adelanto de show de goles de la etapa Bueno, ahí estamos viendo parte de lo que fue entonces el choque entre Cerro y Peñarol ayer 3 a 0 partido complejo además que tuvo incidentes en la previa según consignaba la radio Carve deportiva en su transmisión hubo incidentes antes del arranque del partido de acuerdo con el mencionado medio habría fallado el operativo previsto para el encuentro que indicaba que los hinchas de Cerro llegaban a las 6 de la tarde el campeón del siglo pero llegaron tarde y se generó un cruce de hinchadas sin embargo el Ministerio del Interior luego confirmó que ninguno de los parciales de Cerro llegó al punto acordado para que desde allí fueran trasladados al estadio el comunicado de la cartera dice que los hinchas decidieron acceder por sus propios medios entonces bueno así las cosas bueno se complicó la cosa en la previa parece pero bueno Peñarol entonces le ganó 3 a 0 ayer a Cerro y es el líder absoluto del torneo apertura de primera división decíamos además además Nacional está jugando a esta hora frente a Defensor Sporting le está ganando 1 a 0 en el estadio Luis Francini como decíamos entonces esto es por la fecha 4 de el torneo apertura de primera división bueno vamos a seguir avanzando en información estamos prácticamente en el final pero no queríamos dejar pasar y contarles algo que ocurrió también en el marco del Día Internacional de la Mujer en el marco del 8M una actividad que se realizó en el barrio del buceo allí un equipo de MBD nos dice se estuvo hablando con la directora de cultura María Inés Ovaldía quien destacó la importancia de un reconocimiento que se hizo justamente a Juana de Ibaruru se pasaba por esta casa y se miraba a ver si aparecía Juana en una ventana era como un atractivo nunca la vi siempre que pasaba por acá venía esta era la calle comercio por la que se bajaba la playa era una sigue siendo una avenida muy transitada pero era la nervadura por la que se bajaba la playa y cada vez que uno hacía este viaje miraba hacia las ventanas a ver si estaba y yo les contaba recién que también yo buscaba de niña las campanillas azules de las que habla Juana en su poesía y nunca las vi después con el tiempo descubrí que eran en otra casa de la que ella hablaba pero bueno toda esa poética estaba muy imbrincada en el barrio una casa de las tantas en las que ella vivió y a la que ella llamó la casa de la felicidad por eso creo que eso tiene un valor especial interesante emblemático y para los vecinos del barrio los que somos también un poquito de acá un valor agregado bueno estamos prácticamente en el final vamos a abrir el capítulo internacional ahora les contamos que la sociedad hondurense celebró este fin de semana en las calles la condena por tráfico de drogas y armas contra el ex presidente Juan Orlando Hernández que deberá ahora pasar el resto de su vida en una cárcel de los Estados Unidos la condena contra el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández por narcotráfico en Estados Unidos se conoció este viernes a última hora y generó reacciones durante todo el fin de semana tanto a nivel popular con manifestaciones en las calles como a nivel político la presidenta Xiomara Castro que sucedió en el cargo Hernández dijo que el fallo estadounidense demostró el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complicidad con el crimen organizado recordó que durante años denunciamos públicamente los vínculos entre Hernández y el narcotráfico ante la comunidad internacional que en gran parte lamentó Castro nos dio la espalda y le brindó apoyo a la narcodictadura Hernández se convierte así en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico desde el caso del panameño Manuel Noriega sentenciado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cártel colombiano de Medellín Hernández fue acusado por Washington antes de dejar el poder y tras cumplir un doble mandato desde enero de 2014 a enero de 2022 en abril de ese año fue extraditado por personal de la DEA y de acuerdo con las penas previstas en Estados Unidos se estima que pasaría el resto de su vida en prisión en rueda de prensa el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland explicó que Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado ya vamos prácticamente al final vamos a ver qué dice Inumet cómo estará el clima cómo estará el tiempo en el arranque de la semana así se dice vamos a verlo bueno qué tiene previsto para este lunes 11 de marzo el Instituto Uruguayo de Metrología mínima de 18 grados máxima de 26 cielo nuboso y algo nuboso el martes aparecen las tormentas 21 será la mínima 30 la máxima y el miércoles el miércoles 13 de marzo 21 grados la mínima 25 la máxima con cielo nuboso y algo nuboso dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Metrología nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MD Noticias muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado las noticias vuelven a la pantalla de TV Ciudad mañana a las 8 de la mañana con la primera edición de MD Noticias y ahora noche de estreno porque pegadito a este informativo arranca la nueva temporada de la letra chica y también y también después en las 22 horas vamos a tener ideas cruzadas con el profe Peñerua esto es un adelanto de lo que se viene muchas gracias que pasen bien en instantes en la letra chica investigación policial a periodista habla Eduardo Preve inseguridad y vínculos con el narcotráfico con Gabriel Tenenbaum informe especial ¿por qué los números de homicidios son diferentes en la fiscalía y en el ministerio del interior? elecciones internas ¿cuál es el mapa político? ¿cuáles son las perspectivas del Frente Amplio pensando en las elecciones nacionales? invitados Alejandro Sánchez y Silvia Nani con el análisis de Oscar Bottinelli a las 22 horas en Ideas Cruzadas Profe Peñerua conversa con Tabaré y Yamandú Cardoso las primeras cosas que empezamos a hacer tienen que ver con los campamentos con los fogones con la música que se cantaban en las iglesias en los clubes de niños y de niñas en las cosas de la asociación cristiana lo que vos decís si haces acá de pensar en voz alta en conjunto bueno jugar en voz alta y con ruido en conjunto cada murga es un sueño de alguien o de algunos y bueno justamente nosotros tuvimos una participación muy lateral casi que un bolo en una película de otro la corriente es muy joven digamos es la que tiene la digamos la responsabilidad de de César Cudongo y creo que nosotros fuimos rupturistas tal vez en el contenido pero no en la forma claro porque siempre cuidamos siempre fuimos enamorados del género y a las 23 horas Cinemateca te acompaña Un Día Lobo López una historia con Kiko Veneno como protagonista yo quisiera vivir de la música dar canciones para otra gente quisiera cantar mis propias canciones con un grupo estaba en una situación vital que no sabía cómo barajar mis alternativas artísticas yo soy muy cambión me gusta mucho cambiar y tampoco era capaz de mantener mi familia ni darle de verdad lo que necesitaban y entonces llamo a Santiago voy a intentar hacer un disco más pero si no logro vivir de la música lo voy a dejar ya La noche del domingo en TV Ciudad presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Es con enorme placer que les decimos muy buenas noches bienvenidas bienvenidos a La Letra Chica 2024 en vivo de 20 a 22 horas los domingos solo los domingos y todos los domingos con la actualidad de un año electoral además nada más ni nada menos Maite Sarazola qué placer ¿cómo estás? Jorge Temponi ¿cómo andás? Muy bien ¿y vos? Muy bien y arrancamos esta quinta temporada hablando de un tema que convoca mucho justamente cuando hablamos de campaña electoral la inseguridad del tema de los homicidios en los diferentes barrios qué pasa con el narcotráfico y cómo se vincula con la corrupción pero primero vamos a ver qué es lo que tiene que decir el presidente Luis Lacalle Pobo al respecto los resultados son siete muertes en 24 horas a ver en el Pinar Norte cercano una boca de pasta base una ráfaga de por lo menos 22 tiros dejan herido y dejan un niño de seis años muerto con un tiro en la cabeza pero han aumentado mucho la violencia que tienen los homicidios cuerpos mutilados niños involucrados en homicidios narcotraficantes que acceden a prisiones domiciliarias falseando documentos metidos dentro de un poder de alguna manera con un exconsejal procesado por narcotráfico cree que la seguridad fracasó por falta de recursos la seguridad fracasó por falta de autoridad porque el presidente tiene que decir el tema de la seguridad pública es un tema niño yo me hago responsable ni siquiera el ministro de interior por ser un año electoral además los domingos por las noches pasarán muchas cosas en la calle siempre pasan cosas pero además en este año muchas cosas también políticas bueno de todo como en botica en la calle de la mano de JP Juan Pablo Rodríguez que será nuestro movilero nuevamente nuestro hombre de la calle ¿cómo estás JP? un placer enorme en saludarte ¿dónde andás? Jorge Maite y a nuestros televidentes desde luego las buenas noches el saludo la alegría y la felicidad de poder participar de la letra chica por primera vez en este largo periplo los días domingo me encuentro apostado en la intendencia de Montevideo puntualmente en la explanada donde en un rato hablaremos con los distintos ciudadanos que están realizando sus menesteres de domingo acerca de esto que presentaban compañeros hace un rato ustedes nada más ¿qué pasa con los homicidios en nuestro país? y más tarde en nuestro segundo móvil hablaremos también con familiares de reclusos hay que recordar que quienes están privados de libertad en Uruguay tenemos uno de los porcentajes más altos en el mundo estamos en el puesto número 12 a nivel mundial es decir de cada mil uruguayos cuatro se encuentran privados de su libertad y en nivel homicidios dentro de los centros penitenciarios hay un porcentaje 15 veces mayor que el que se registra a nivel nacional así que con esto y mucho más Jorge Maite los disfrutaremos aquí en el correr de este camino a la letra chica nosotros a vos JP ya nos reencontramos muchas gracias por este primer contacto y es hora de recordarles otro ingrediente fundamental de este programa que son los aportes de ustedes por supuesto que los televidentes básicamente se sientan y miran pero también muchas y muchos quieren participar pues háganlo a través del whatsapp 092-374-089 sigue siendo el mismo del año pasado si lo tenían agendado como la letra chica pues está bien 092-374-089 8-9 digo esperamos vuestros mensajes para compartir en pantalla y tenemos panelistas para cada domingo en la noche además de invitados además de móvil y de nuestros columnistas o colaboradores en distintos temas panelistas empiezo saludando a Álvaro Padrón analista internacional Álvaro bienvenido gracias y buena temporada para vos si la verdad que muy contento de estar otra vez en la letra chica en este formato nuevo como decías en un año tan especial por las elecciones y con una dupla maravillosa al lado voy a tratar de estar a la altura Karina Núñez militante feminista militante por los derechos humanos feminista popular trabajadora sexual gracias por estar este año aquí desde este lugar y buena temporada para vos como estas bueno buenas noches para todos para todas para todes este nada super feliz y agradecida por la oportunidad de poder estar acá de vuelta conversando bien Camilo Pons Migiliaro es militante estudiantil y representa también la voz joven no le vamos a rogar la representación de nada él viene por él y hablar por él pero quiero decir es importante tener una voz joven en los medios masivos de comunicación que muchas veces le damos la espalda a estos puntos de vista y vaya si tienen para decir Camilo muy bienvenido y que lo disfrutes buenas noches gracias a todos y gracias a ustedes por acompañarme este proceso Karina y Álvaro muchas gracias el panel estará picoteando a lo largo de toda la noche así que ya volveremos con ellos por ahora nos vamos con Maite Sarasola bien y ya le damos la bienvenida a nuestra primera mesa de entrevistas a Eduardo Preve periodista muy buenas noches gracias por estar que tal buenas noches un placer y Gabriel Tenenbaum doctor en ciencias sociales bienvenido gracias por estar muchas gracias buenas noches nos vamos a meter rapidísimo en el tema seguridad pero antes hay un tema del que queremos hablar porque fue noticia esta semana y tiene que ver con que el ministerio del interior realizó una investigación al periodista justamente tenemos al protagonista acá Eduardo Preve por unas publicaciones que realizó sobre el guardián y otros casos también de inteligencia el ministro del interior Martinelli dijo que el objetivo no era investigar a Preve o interferir con su trabajo pero sin embargo la información que llegó es otra recordemos igual primero que no es la primera vez que existe un cortocircuito entre el gobierno y el periodismo la ORG reporteros sin fronteras publicó ayer su ranking de libertad de prensa a nivel mundial y Uruguay pasó del puesto 18 en el año 2021 al puesto 44 ahora en 2021 luego de que el director de BTV Noticias el periodista Gabriel Pereira informara ayer en su cuenta de Twitter que el número 3 de esa repartición ordenó a un grupo de oficiales realizarle una vigilancia y seguimiento el motivo son las sucesivas informaciones que el periodista viene divulgando sobre casos de corrupción policial me consta que hubo intentos desde la presidencia de que la noticia no saliera el papel del periodismo me reservo la opinión que además que en la presa hay operadores pero por favor si yo miro el tuit de Preve que además yo me encargué de él el periodista Eduardo Preve denunció que hay una investigación del Ministerio del Interior para identificar sus fuentes Preve denunció que esta investigación derivó en el análisis de sus redes y seguidores para identificar a fuentes además de que se introdujo en el informe reservado información personal como dirección cédula y también datos de sus familiares esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política ahora queda muy lindo hablar de libertad cuando se hace abstracto pero después hay que bajarlo a la realidad y al invitarlos a trabajar por esa libertad también nos adelantamos a decir que queríamos que con esa vara se nos midiera al final del gobierno si los uruguayos son más libres hoy o cuando termine el gobierno que lo que eran el día que empezó habremos cumplido la tarea bueno hablemos entonces un poco de libertad Eduardo ¿qué se sabe de esto? ¿qué es lo que está pasando? bueno mira justo esa es paradoja de la vida esto fue el sábado pasado ¿no? sincera ayer y el anterior y este informe del ministerio del interior donde justamente está toda la investigación en la parte referida también a lo que es mi persona me llegó dos o tres días antes ¿no? y escuchaba al presidente el sábado y bueno me generaba un poquito un escosorio y una contradicción y después el ministerio del interior salió como en la semana de J. Trascender que no se investigaba al periodista Eduardo Preve ¿no? sino que supuestamente era una de las fuentes que está bien pero la investigación uno me da dos tres cuatro cinco seis siete en la octava hoja o sea se supondría que se iban a investigar a la fuente ya en la octava hoja empieza ¿no? todo el perfil de Eduardo Preve asunto de análisis referente a la publicación realizada en el perfil red social Eduardo Preve donde se observa un documento interno de inteligencia bueno empiezan a pedir que se investiguen sus redes están los datos ¿no? acá están los datos del sistema ahora no voy a mostrar mucho porque está el domicilio anterior donde viven mis hijos Eduardo Martín Preve de cincuenta años cero de identidad tal y tal o sea los datos he traído de él otra vez el sistema de gestión de seguridad pública tan polémico cuando fue con los casos astesianos ustedes recuerdan que Astesianos utilizaba el sistema de gestión de seguridad pública para favores personales o para favores también que eran encargados en su momento por el presidente de la república o por algunos jerarcas y bueno sigue acá con fotos o sea está la foto del pasaporte hay información más allá de todas las redes sociales que eso puede considerarse abierto si quieren ahí dice extraído del sistema de gestión de seguridad pública no posee eventos sin calidad indagado menos mal ¿no? o sea por suerte podría tener alguna indagatoria por algo ni antecedentes judiciales bueno eso también se revisó y se revisó eso y más adelante que lo que no queda claro es una cosa interesante no sé si lo han encontrado o no pero bueno es que se pide hay tres páginas donde por un lado al departamento de tecnología se pide para obtener información de dos teléfonos una se supone que es la fuente de periodistas el funcionario policial que ellos dicen investigar y el periodista aunque no está explicitado a quien quieren o sea intervenir tu teléfono de alguna manera bueno ellos piden información de cómo hacer para saber si hubo llamadas entre el periodista y esa fuente piden llamadas 30 días para atrás piden llamadas esos días no está en todo el expediente no figura si se concretó o no y un dato que no es menor todo esto en ningún momento que se dice es una investigación interna pero que contiene datos personales del periodista contiene datos donde viven sus hijos contiene un montón de información en ningún momento fue informado a fiscalía porque hablé con las fiscales que supuestamente hay una investigación mayor que todo esto se detona por la información que se dio el año pasado en octubre vinculada a primera instancia a aquellos de las que se habían robado las escuchas realizadas por el guardián vinculado a los vinos envenenados el famoso caso de los vinos envenenados que en ese momento el ministro del interior era Luis Alberto Heger a los pocos días fue relevado por ahora me gustaría hablar por el famoso garrón que dice el presidente que se come pero bueno nada nada de esto es informado a la fiscalía porque hablé con los fiscales que están al frente de este caso y en ningún momento le ponen al tanto que estén investigando un periodista en ningún momento le ponen al tanto que accedieron a su ficha del sistema de gestión de seguridad pública o sea que es un pedido dentro del ministerio del interior todo dentro del ministerio del interior y lo más extraño de todo es que en un momento el 9 de noviembre aparece acá el 9 de noviembre aparece que esto ya en ese momento había asumido Martinelli esto fue informado del ministro del interior Nicolás Martinelli o sea quiere decir que el ministro firmó porque ahí después de toda la investigación ellos estiman que hay un policía que puede llegar a ser la fuente de preve ¿no? que incluso sacan deducciones porque revisan los 40.000 seguidores de preve de la red social que labura igual sí muy laburo o sea me pusieron a laburar al departamento de un departamento de inteligencia que se encarga de todo lo que es la parte de las redes sociales identifican hay varios policías que me siguen pero como este policía me seguía en la red social y yo lo había llamado él dice que yo lo llamé después de que publiqué la información van por él ¿no? y el ministro del interior ¿qué es lo que voy? firma este expediente o sea el ministro tuvo en sus manos todo el expediente entonces no sé acá la duda que queda es o firmó sin mirar todo lo que firmaba o firmó obvio que había 5 o 6 páginas vinculadas a la actividad profesional de periodistas cuáles eran sus fuentes y otros datos personales y dijo bueno sigue adelante ¿no? y una vez que esto tomó estado público ¿se comunicaron contigo desde el ministerio del interior? ¿todieron algún tipo de garantía o alguna otra novedad? no, no, no yo la única persona que llamé porque le tengo muchísima confianza lo llamé yo fue iniciativa mía es un es un gran profesional es el director nacional de la policía nacional a Zambulla porque esto el que lo encarga es el número 3 de la policía nacional Juan Rodríguez Reina otra vez ¿no? ¿recuerdan? recién veíamos el caso de Gabriel Pereira el número 3 de la policía nacional pidiendo la inteligencia que siguieran a Gabriel Pereira claro el número 3 por lo general es el que se encarga de toda la parte operativa es el director de investigaciones de la policía nacional en la época Gabriel Pereira era otro que tuvo que renunciar por el caso Estesiano y ahora es Juan Rodríguez Reina claro y yo quiero contar una cosa que no la he hecho públicamente sino que me la han comentado off the record algunos colegas es que esto empieza en octubre del año pasado y yo recibí incluso Gabriel sabe porque en una charla en otro programa periodístico estuvimos en su momento yo comenté de que habían pasado algunos episodios extraños en relación a mi vida personal donde yo estaba viviendo episodios de inseguridad que yo en ningún momento los vinculé como actividad profesional y sucede que después en octubre el año pasado a mi una fuente policial me alerta dice Eduardo cuida mucho cuando estés en la calle tu teléfono serio ¿por qué? ¿por qué eso? porque no bueno esta autoridad policial Juan Rodríguez Reina en un grupo donde había siete directores de policía comentó que como que querían hacerse tu teléfono porque tenía mucha información yo la verdad en ese momento nunca consideré que eso fuera relevante ¿no? o sea porque bueno la fuente era muy buena también podía llegar yo no sabía si era verdad o se habían puesto en ese grupo información para tratar de identificar si alguna de esas ocho personas que estaban en ese grupo era fuente mía ¿no? a veces también hacen contra de inteligencia la policía o sea a ver pero él está publicando muchas cosas de inteligencia vamos a ver cuáles pueden ser algunas de sus fuentes entonces mencionaron eso en ese grupo de whatsapp donde había siete o ocho directores de policía jerarcas policiales y comentan lo de mi celular yo dije bueno no lo voy a hacer público no voy a informar de esto primero porque me faltan mayores detalles y segundo porque también puede ser en realidad que estuvieran tratando de identificar si entre esas ocho personas estaba alguna de mis fuentes pero no claro con el diario del lunes con el diario del lunes veo que era el inicio de esta investigación pero bueno nada habrá que ver cuáles son los pasos creo que mañana va a tener que el ministro Martinelli hablar del tema en el parlamento bueno capaz que dice el ministro que yo me comí un garrón como dijo el presidente de la república el otro día referido a la destrucción en el piso 11 la torre ejecutiva si vamos a estar hablando de ese tema Gabriel ¿qué opinión te merece a vos que ocurran este tipo de cuestiones y que se use por ejemplo el sistema de gestión para investigar a un periodista más allá de que se investiguen las fuentes que eso no podría discutirlo pero bueno para mí este caso son en realidad pequeños fragmentos de algo que va unido a lo que decía Eduardo a otros casos como el de Azteciano en varias ramificaciones a senadores y a otras personas el caso de Penadez lo que pasaron en el Teip lo de Eduardo todo eso son pequeños fragmentos de algo que conceptualmente de hecho la literatura lo menciona de esta manera se brinda servicio de protección muchas veces lo que está de fondo en todo esto es brindar servicio de protección protección de intereses protección de personas protección de campañas políticas eso está es lo que está de fondo es la venta de servicios de protección para eso evidentemente se utiliza acceso a tecnologías a información o a personas que tienen una expertise y que permiten brindar esos servicios de protección esos servicios de protección ilegal suena muy a mafia eso ¿no? bueno de hecho es muy interesante ya que lo decís porque los historiadores por ejemplo de la mafia siciliana como Diego Gambetta por ejemplo este lo que lo que ellos mencionan es que los inicios de la mafia siciliana están vinculados a la venta de protección en pequeños pueblitos de Sicilia donde el estado no llegaba era un grupo de personas que brindaban protección a la posibilidad de brindar una transacción una transacción te voy a vender una carrera te voy a vender tantas ovejas y nosotros te vamos a brindar que esa transacción va a estar asegurada eso no lo brindaba el estado hace muchos años lo brindaba un pequeño grupo que después se fue desarrollando y se fue conociendo como la mafia siciliana evidentemente que esas ventas de protección estamos hablando de cosas distintas pero esa venta de protección después se transformó en otra cosa y es que para realizar cualquier tipo de transacción tenés que venir a mí porque yo voy a garantizar que puedas hacer esa transacción entonces muchas veces vinculamos a las grandes mafias organizaciones criminales que lo que está por detrás es la droga que en parte también es o es la extorsión que también está pero en realidad de fondo venden protección venden posibilidad de que hagas tal o cual cosa y es muy interesante pensarlo de esta manera porque cuando vos no piensas por ejemplo en Uruguay como salen toneladas de cocaína hacia puertos de Amberes o en fin cualquier puerto europeo de África ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? bueno porque detrás de eso hay venta de protección ya sea en aduana en migración en la logística que te puede brindar una gran empresa justamente de distribución de mercadería en fin el caso último de los budines el vermú los afajores portesuelo hay un montón de actores que participan en esto que son del mundo de lo formal y de lo legal que ayudaron y colaboran a esto entonces ¿qué quiero decir con esto? muchas veces pensamos todos estos casos del mundo de lo ilegal de lo criminal pero hay un conjunto muy importante de actores del mundo de lo formal de lo legal que participan y hacen posible el desarrollo de este tipo de fenómenos vamos respecto a lo de los budines es muy interesante la posible protección la droga que terminó en Bélgica entró a zona américa o sea pasa una aduana sale de zona américa pasa a la segunda aduana pasa por el escáner pasa a la tercera aduana y se embarca y el dato que si lo sabemos los periodistas obviamente que los narcos lo saben el único escáner que funciona en el puerto de Montevideo hay una parte que es la parte de abajo que por lo general ahí no se visualizan bien las imágenes porque tienen problema y donde estaba la droga sobre el piso del contenedor que casualidad vamos a una cosita porque es muy interesante porque cualquier caso por más que los controles funcionen lo hay que tener en cuenta es que hay corrupción la corrupción es hermana de todo este tipo de delitos entonces vos podés tener ahora van a venir en algún momento que hace tiempo se espera los escáner pero puede haber corrupción entonces también hay que realizar medidas que van por otro camino y no es solamente la idea de vigilar y controlar y tener tecnología también hay que trabajar en la corrupción vamos a matarnos más en el tema de corrupción pero antes vamos a ir a la calle a ver qué está pensando la gente bien si están apareciendo distintas puntas del tema queríamos aprovechando la presencia de PREV empezar por ahí por la investigación de la cual es objeto pero pasamos ya al tema que nos convoca en esta primera hora más en general que es el tema seguridad o inseguridad ya tendremos los primeros puntos de vista del panel pero antes a la calle con JP para su primer desarrollo Juan Pablo Rodríguez adelante Jorge los vuelvo a saludar en esta noche seguimos aquí en la explanada de la intendencia de Montevideo donde vemos distintas personas que están tomando un mate escuchando música realizando alguna llamada telefónica y nosotros que vamos a hablar con quienes estén aquí acerca de este tema que estaban abordando allí en el panel acá tenemos un caballero que dice a ver juega conmigo ve un tablero de ajedrez caballero buenas noches como es su nombre hola me llamo Alejo Alejo y esto como funciona la persona viene y juega con usted mano a mano digamos hay que pagar algo no es totalmente gratuito como funciona si como con una apuesta una apuesta esto es apuesta digamos si si como funciona eso cuanto hay que pagar para jugar cuanto se gana digamos 100 pesos puedes apostar 100 pesos y si ganas te pago 100 pesos voy a ganar me pago 100 pesos mira bueno mira usted que bueno bueno a ver usted que trabaja en la calle que está acá digamos en este negocio del ajedrez de la apuesta de quien pasa por aquí se siente seguro en nuestro país hay inseguridad en Uruguay que piensa al respecto seguridad de que de criminal o si de que alguien pueda venir a robarlo de que alguien lo pueda agredir en la forma que a usted le parezca que tiene que abordar no me parece que sea un problema con criminalidad en esos barrios la verdad es que yo vivo en centro o en cordón en todos los lugares en todos los lugares donde se puede ir a pie no tenía ningunos antecedentes penales y por eso me parece que la ciudad es bastante segura la va llevando bien digamos bien ¿de dónde viene usted? soy de Rusia de Moscú bien bueno muchas gracias por conversar con nosotros éxitos miramos bueno descubrimos que aquí se puede venir es jugar al ajedrez por 100 pesitos si uno gana gana y si pierde pierde como dice el dicho decime Jorge no que si fuera ludo capaz me animo ajedrez contra un tipo un ruso que se sienta a apostar 100 pesos seguro que no le voy a apostar debe jugar mejor que yo si lo bueno que no había reloj no había reloj lo bueno acá los chicos del parlante mirá vos están con todo el son chicos ¿cómo les va? buenas noches ¿qué estábamos escuchando? nieto del futuro ¿podemos tirarle a nieto del futuro? estamos en vivo para la letra chica para que el ciudadano la ciudadana pueda disfrutar mirá como suena esto Jorge mirá como suena esto siempre los domingos vienen acá a escuchar los nietos del futuro o no o vinieron hoy de casualidad aquí en la intendencia no, venimos siempre siempre a esta hora mejor a esta hora ¿cómo está la noche? ¿cómo es la noche de Montevideo? usted que vino que se apostó aquí de tardecita ¿cómo está la mano acá? ¿está tranquilo? ¿se puede estar? bueno, ahora sí está tranquilo ayer vinimos pasamos un rato acá se ha llevado una vuelta con el compañero ahí y está ahora venimos a tomar una mata escuchar un poco de música más tranquilo como siempre venimos todos los días a pasar bien el panel de expertos está debatiendo la letra chica sobre inseguridad ¿qué opina usted? ¿se siente inseguro en nuestro país? la verdad sinceramente no sé pero para mí puede estar mejor puede estar peor pero la opinión de uno siempre vale la pena pero para mí la seguridad está bastante bien por ahora viene bien ¿en qué barrio vive usted? ¿desde aquí del centro del centro de cordón? sí, acá del centro yo vivo ahí en Uruguay y Vázquez acá lo más cerquita bueno caballero lo dejamos con los nietos del futuro gracias por estas palabras vamos arriba a disfrutar la noche muchas gracias a ustedes y bueno saludos a toda la gente del canal ahí claro mirá que bien mandó saluditos el caballero metió metió Luis en la noche y me voy a rimar acá vamos a cerrar acá lo vemos al caballero acá acompañado bueno linda tarde para una coquita por lo que veo sí, la verdad que sí ¿cómo se llama? ¿cómo es su nombre? Álvaro ¿cómo fue la decisión de venir a sentarse acá? ¿siempre bien? ¿enseguido? ¿cómo fue la mano? no, venimos muy seguido bien, es digamos un paseo frecuente venir, sentarse acá tranquilos a conversar de tardecita sí están debatiendo los especialistas estamos en vivo para la letra chica acerca de la inseguridad ¿es inseguro nuestro país? ¿usted se siente inseguro por ejemplo? sí, es re inseguro ¿por qué? y está lleno de delincuencia por todos lados uno no puede ser tranquilo disfrutar hacer mandados a una plaza y bueno así no se puede disfrutar bien ¿usted qué opina? no, para mí no no, y más que es algo tipo muy seguido andar en bicicleta o algo por la rambla y no no es muy inseguro no sé por lo menos para mí no bien bueno chicos, gracias gracias por estos minutos que nos dispensaron y nosotros Jorge Maite que nos despedimos siempre con la promesa de volver en esta noche en un rato nada más vamos a tener un móvil muy interesante acerca de la situación carcelaria en nuestro país también vinculados a los homicidios muchas gracias JP excelente y bueno y ahí aparecían distintas opiniones pareciera ser y voy al panel representativo de lo que es Uruguay en el contexto internacional ¿no? me arriesgo a decir que según como se mire es un país relativamente seguro o relativamente inseguro pero no te quiero apurar Álvaro con una pregunta específica prefiero hacer la pregunta abierta de cuáles son tus primeras consideraciones sobre el tema la verdad que me quedé enganchado con lo que decía Gabriel sobre esto de la protección ¿no? porque uno siempre pensando en los delitos piensa en lo ilegal y sin embargo hay un sistema que de alguna manera favorece el desarrollo de este tipo de sector ¿no? entonces pensando en lo que él decía Uruguay no es un país no es un mercado importante en materia de consumo o sea que por lo tanto no somos relevantes por eso tampoco somos productores ¿cuál es el rol nuestro? te referís al tráfico de drogas claro porque me parece que ahí hay un asunto serio para luego seguir con la cadena entonces ¿para qué servimos? y me quedé con la idea de la protección Gabriel porque vos mencionaste varios ¿no? de esos posibles servicios de protección el lavado de activos o sea el hecho de que el sistema financiero facilite que el ingreso de esos activos a Uruguay puedan ser luego ubicados en el terreno de lo legal ¿no? entonces la famosa idea de que Uruguay es una plaza financiera que se puede de alguna manera bueno paraíso fiscal se nos dijo en un momento entonces también se dice el refugio de líderes ¿no? recuerdo una vez a un policía a un jefe de policía en Punta del Este diciendo acá están pero no molestan se portan bien o dar pasaportes ¿no? es decir ¿cuáles son los servicios de protección que Uruguay tiene? porque en todos casos tendríamos que pensar en cortar por ahí parte de este asunto ¿no? en una investigación de Juan Pablo Luna ahora se dice también que ha ido bajando el tráfico el tránsito y que somos también una zona de tránsito pero me refiero sobre todo a este concepto que me parece muy importante que vos planteaste de protección porque creo que eso además tiene que ver con los grandes ¿no? tiene que ver con los de cuello blanco esos que conviven con nosotros como si fueran porque después claro le prendemos cartucho a los barrios ¿no? y a los pobres y a las bocas pero esto otro parece que es un rol de Uruguay que da un poco de vergüenza últimamente es por lo cual somos conocidos se me dañe a la cabeza el término ventajas comparativas lo cual para este caso es tristísimo pero es por ahí es el tema ventajas comparativas y Gabriel sí de hecho lo tenés recontraestudiado el tema sí este bueno hay varios servicios de protección la pospandemia dio al Uruguay siguiendo el concepto de Jorge una ventaja comparativa respecto a otros países de repente es muy largo desarrollar pero pospandemia Uruguay se volvió un lugar Uruguay Río La Plata en realidad no es solo Uruguay hay una región donde Uruguay está presente se volvió muy atractivo para la exportación de sustancias psicoactivas particularmente la cocaína pero también un lugar atractivo para el acopio pero hay algo que es más histórico del Uruguay que es lo que decías tú hace un rato que tiene que ver con la legitimación de renta criminal dinero sucio o sea lo que conocemos como lavado de activos o lavado de dinero que eso está muy vinculado a la construcción del sistema financiero que conocemos hoy este sistema financiero que conocemos hoy flexible abierto al mundo nace en dictadura se va construyendo en dictadura en parte por la dictadura pero también hay intelectuales liberales ortodoxos muy importantes que van construyendo esto que conocemos hoy como un sistema financiero flexible al mundo entre otras razones por esto particular de que el Uruguay como un país chico sin grandes recursos necesita de alguna manera que entre el capital para mover la economía nacional perdona Gabriel pero sigue siendo más fácil lavar en Uruguay que en otro lado porque ha habido algunos ajustes de las políticas de control lo que pasa es que es un poquito largo de repente para la televisión pero me importa dejar esto en claro porque ahí se va construyendo un sistema financiero que no es que está pensando en la renta criminal o están pensando en las grandes organizaciones para que la ven acá está pensando para que entre gran capital internacional pero cuando uno genera facilidades entra el capital mal habido en fuentes ilegales ¿por qué? porque van por el mundo buscando jurisdicciones exactamente oportunidades para lavar para producir para distribuir en fin para un montón de actividades que están vinculadas a esta gran división del trabajo del mercado de las drogas ilegales ahí hay un gran derrotero que se viene fortaleciendo en los 90 se fortalece mucho este sistema financiero y después durante el progresismo ahí voy a lo tuyo Jorge si se empieza a fortalecer a generar más límites y vigilancias y controles pero hasta cierto límite porque hay que generar una cierta parcimonio un equilibrio en que no huya ese gran capital internacional porque le querés saber quién es el titular de los fondos le pedís mucho papeleo lo vas a vigilar mucho le pedís los informes de vida de diligencia los estudios de vida de diligencia un montón de cosas que tienen que cumplir y dicen no voy a buscar otro lugar entonces se generan ciertos equilibrios pero se mantiene una gran estructura se mantiene el secretismo el secreto bancario se flexibiliza pero se mantiene el secreto tributario después está toda la discusión sobre el secreto profesional y en el caso del pasaporte de Marcet entra de lleno el secreto profesional ni que hablar del derecho a la defensa pero también qué derecho profesional tenemos que no se puede el secreto profesional de quién con el pasaporte del abogado con su cliente una cuestión respecto a eso y casos prácticos recientes si bien está la legislación Gonzalo Villar el empresario del cannabis que fue asesinado hace más de una semana por su ex pareja se compra una mansión en Punta del Este en 4 millones de dólares sin tener una justificación de ingresos de los fondos y se lo compra con parte del dinero de los canadienses o sea ahí tenés un servicio claro el escribano que actuó ahí no alertó no dijo che acá estos 4 millones de dólares obviamente que estaba ingresando blanqueando la gente inmobiliaria blanqueando un dinero que era de fondos ilícitos porque él se lo había robado a los canadienses y el otro y que es mucho más popular y que recién ahora en la última rendición de cuentas recién se empezó a poner algo sobre la lupa casi toda la SAD de fútbol casi todos los clubes uruguayos se han convertido en SAD casi todos dan pérdida y 2, 3 millones de dólares por año cuesta una SAD más o menos alguna de las más baratas los que gastan menos y no había hasta ahora ningún control sobre el dinero que ingresaba ahí recién ahora se le va a empezar a pedir para rendir cuentas de hecho creo que quedan en Uruguay solo 10 o 12 clubes de los llamados clubes de fútbol originales y todo el resto se ha convertido en SAD y ese fenómeno nadie lo investigó sobre el empresario que fue asesinado esta semana hubo otra novedad porque el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal habló sobre Marcelo Aguiar lo vemos veo el nivel de vínculo que tiene el tipo con el gobierno y no me pareció extraño claro, claro, claro quisiera recurrir a un diputado de la coalición para hablar con él para conocer lo que esto y lo otro los principales socios de él quienes le hacían todas las gestiones y lo hacían entrar como Pancho por su casa a Torre Ejecutiva a este fulano uno de ellos es cuñado del actual presidente de la Cámara de Representantes están todos salpicados por el narcotráfico hoy el narcotráfico financia campañas por primera vez en mi vida tengo que andar yo con una 9 milímetros así te digo los narcos financian la política hoy en Uruguay entonces a Sebastián Cal hablando sobre Gonzalo Ayer este empresario que fue asesinado en Maldonado les pregunto a ambos según lo que es su experiencia tanto desde la academia como desde el periodismo consideran que esto es así que hoy el narcotráfico financia campañas en Uruguay pues algo que el poder político acá tiende a decir no, no, viste acá no pasa eso no va a pasar no llega estamos bien en América Latina estamos repletos de casos donde no solo el tráfico de las drogas y las organizaciones que se dedican a eso sino también de otros grandes crímenes han financiado campañas políticas de hecho esta semana el expresidente Jorge Orlando Hernández Orlando Hernández de Honduras fue sentenciado en Estados Unidos por estar vinculado con organizaciones criminales y tráfico de drogas es Honduras y es otra realidad otra ecología delictiva política etc pero en Argentina también hay casos en Brasil también hay casos porque Uruguay sería una isla un lugar excepcional siempre nos miramos como que acá las cosas no pasan podría pasar perfectamente respecto a eso las cosas no pasan hace un tiempo no mucho una buena fuente de la embajada de Estados Unidos con la cual tenía vínculos ya no está más en el país por suerte porque si hubiera visto esto se hubiera puesto nerviosa porque era muy reservado en uno de los últimos cafés que tomamos me dice ustedes los uruguayos a veces veo que porque es verdad como que nos jactamos de ser muy transparentes y estar en buenos niveles de ranking anticorrupción incluso hace hasta nos comparamos con los paraguayos no sé por qué tomamos como comparación será porque somos dos países pequeños en relación a Argentina y Brasil si a ustedes los uruguayos se creen que tienen muchos mejores estándares niveles de anticorrupción que Paraguay y sin embargo la información que estamos manejando nosotros o sea la embajada de Estados Unidos acá es que en Uruguay está a los mismos niveles de corrupción de Paraguay a los mismos niveles de corrupción de Paraguay y eso incluso lo podemos atar con las recientes declaraciones incluso del presidente de la república que dijo que los grandes narcos sean paraguayos y bolivianos uno de los grandes narcos de la región que tiene hoy en día la región y que la DEA de Estados Unidos que es la principal agencia antidrogas digamos de esta región del mundo tiene a Sebastián Marcet como uno de los principales líderes de la logística del tráfico de drogas porque él no es productor ni nada pero él es el que saca la droga por la voy a decir la ciclovía por la por la la hidrovía por la hidrovía y por el puerto de Montevideo entonces uno de los narcos más pesados en la región es Sebastián Marcet seguimos con la mesa entonces perdón no dale dos frases digo ¿qué quiere decir que no se pueda aprobar una ley de financiamiento de partidos políticos? porque por más que se discute se discute se discutió antes todavía no se aprueba y cuando se votó la ley esto de la campaña cuando se votó la ley de financiamiento de partidos políticos se dejó a la corte electoral para supervisar esa financiación sin tener herramientas recursos humanos inteligencia para hacerlo entonces muchas veces estamos en este caso si estoy a favor de que se apruebe una ley de financiamiento de partidos políticos pero muchas veces tenemos suficientes leyes pero el tema es la instrumentación la instrumentación es muy débil de muchas cosas en la Fiscalía Especializada en los activos en la propia Senaclav en la propia JUTEP hay un montón de lo que conforman un sistema para vigilar y controlar y sancionar que es muy débil muy débil claro enfrentando monstruos además con unos recursos que tienden al infinito vengo a Karina Núñez siguiendo con el panel a propósito de la inseguridad y de lo que quieras Karina de lo específico lo general lo primero que quieras decir del tema no a mi me parece primero lamento mucho lo que te está pasando Eduardo pero no me sorprende lamento que antes de lo que pasa con él hay muchos otros que también pasaron por lo mismo y no tuvieron la posibilidad de poder de poderlo hacerlo hacerlo público y pasaron por se suicidaron y quedó por esa y con respecto a que el narco financia campañas políticas digo eso ya lo sabemos hace muchísimo tiempo el problema es que hay tanta gente embarrada adentro de todos los partidos que es muy pero muy difícil muy pero muy difícil ir contra semejante cosa embarrados desde la acción y desde la omisión porque dejaron pasar una vez para imprimir folletos y después todo el resto de las veces que se postularon esos folletos les costaron sangre y si no se los da te aprietan la familia te aprietan los vínculos te aprietan lo que se les dé porque tienen la capacidad porque tienen la herramienta que tiene que ver con o el poder judicial o la policía que son en estos casos y las pruebas están los que mayormente son más rápidamente corruptibles o más visiblemente corruptibles el resto son solapados con fueros parlamentarios pero a estos otros lo mandan como carne de cañón y quedan ahí y cuando dicen atrapamos a uno atrapamos a otro lo dan por eso no cuando agarras a uno hay 10 o 20 que estaban todos atragantados y todos asustados que los terminan agarrando para seguir haciendo lo mismo que ese que agarraste Camilo bueno yo me quedo con un par de cosas y lo que más me llama la atención es cómo bajar esto a tierra siento que se maneja un discurso muy técnico y que es la base de una lectura política que la sociedad tiene que hacer de cara a un futuro tratar de evitar que estas cosas sigan sucediendo porque por poner un ejemplo distinto la droga que si se consume en el Uruguay hablando del narcotráfico puntualmente no queda entre los cuellos blancos y nada más baja al barrio genera un montón de situaciones de violencia y eso es lo que impacta en la gente y lo que genera ese sentir más allá de lo que después los medios puedan levantar o no de inseguridad en la población en general entonces siento que también hay una cuestión como una falta de lectura política quizá por parte de la sociedad y de reclamar reclamar por qué estas cosas siguen funcionando de esta manera esto no es nuevo por qué no se está implementando una ley de financiación de partidos políticos que permita esclarecer de dónde vienen los fondos para esas campañas por qué se está dando esa protección esa venta de protección a acciones vinculadas al ilícito de forma sistemática porque es un problema estructural estamos hablando de que esto no es una cuestión coyuntural ni puntual estamos hablando de que es un problema que viene de arriba para abajo entonces eso es como lo que más me asombra me quedo con eso estamos hablando de un problema que atraviesa transversaliza al Estado y siento que quizá tenemos que tomar el papel de tratar de leer hacer una lectura política y ver cómo se puede transformar esto de cara al futuro ahí Camilo como en tantos otros temas de repente sucede tristemente no digo que sea que esté bien ni mal sucede que demasiado tenemos con lo nuestro y eso nos pasa en el día a día y en nuestra vida cotidiana como para mirar para tener una visión ciudadana que transforme pero bueno sí claro digamos aparte la vida de la gente se ve completamente atravesada también por lo que los medios de comunicación levantan o deciden no levantar que están también muy vinculados a determinados sectores políticos muchas veces la gente vive más a través de la tele que en el mismo barrio digamos yo no vivo en el centro de Montevideo no vivo por las inmediaciones de acá del estudio ¿dónde estás? ya que mencionas claro ¿dónde vivís? ¿en qué barrio? ah ¿dónde vivo? perdoná vivo por la zona de Jacinto Vera la blanqueada y es un barrio en el que hemos visto como un aumento de la inseguridad en los últimos años mientras que por el contrario se nota me parece que es una cuestión de la que podemos hablar todos vemos como hay un ya empeñado esta administración en que el centro y las zonas céntricas y menos periféricas digamos de la ciudad se vean más púlcaras limpias y amenas para cuando pasan los móviles de la tele entonces me parece que también la gente a veces tiende como a generar esa sensación de inseguridad a través de lo que o seguridad ¿no? esa como dicotomía ahí de lo seguro y lo no seguro a través de lo que vive en la tele y no a través de lo que vive en las inmediaciones de su hogar yo si salgo a la calle no salgo seguro lo tengo que decir así con el panel la seguimos dentro de un rato Maite y antes de meternos en lo que es la expresión más brutal de la violencia que son los homicidios es la muerte de alguien quiero volver un poco a lo que decías Eduardo sobre el tema de la aduana porque cuando hablamos de corrupción de favores de protección como decía Gabriel a uno le queda un poco la duda ¿no? puede ser que se pasen tantos controles y efectivamente no se vea lo que está pasando por ahí ¿qué falta de infraestructura? ¿es falta de dinero? ¿es falta de... no hay una intencionalidad de mejorarlo? ¿qué se sabe en base a las investigaciones que tú has realizado? es como hay una serie de hechos ¿no? pero lo que más me marca o sea lo que todos los indicios que tengo vinculados sea a la exportación de cocaína o incluso a lo que tiene que ver con el ingreso ilegal a Uruguay no solo cocaína sino por ejemplo de cigarrillos de mafias organizadas que incluyen niveles de corrupción de quienes tienen la obligación de controlar o sea de la fuerza de seguridad y llame fuerza de seguridad por la policía llámese fuerza de seguridad por la aduana y acá hay un video muy impactante muy reciente muy reciente que iba a ingresar venía una camioneta de alegrete que es a unos kilómetros de Cuaraí hacia Cuaraí una camioneta con contrabando se rompen el camino llaman a una grúa de Artigas va el muchacho de la grúa a levantar la levanta la camioneta estaba tapizada con contrabando de cigarros para entrar a Uruguay ¿no? lo para la aduana brasilera en el camino detienen bueno hacen un procedimiento el de la grúa dice mira ahí me llamaron los que lo llamaron dicen mira vos no digas quiénes te llamaron él va a declarar declaran alegrete no si mirá él me llamó Gabriel para que vaya a buscar la camioneta que estaba rota sale juzgado a declarar llega a Cuaraí que es o sea es casi una ciudad con Artigas está el video que es impactante se baja de su auto para una camioneta 4x4 se bajan 4 personas y lo fusilan 16 disparos ese cargamento de cigarrillos valuaban varios millones de dólares venía a Uruguay entonces pero son mafias regionales entonces acá hubo una corrupción que si bien pasó del otro lado eso iba a pasar acá porque uno habla con funcionarios de Sardoneus y saben cuándo vienen por qué ruta vienen qué día y a qué hora ingresan por ejemplo los cigarrillos de contrabando porque si vos hablás con fuentes de la Habana te dicen que saben que hay una parte del escáner que no se ve entonces ¿sabés cuántas veces desde que está instalado el escáner 2008 en el puerto Montevideo se detectó droga droga solo por la observación de las imágenes ¿cuántas? una una vez sola o sea que en 15 años en 15 años detectamos una vez sola en las otras era porque tenemos información o de la DEA o de Paraguay o de Argentina que nos decían ojo con este contenedor entonces se le prestaba más precaución se lo analizaba veían las imágenes si veían la imagen sospechosa se lo abría pero solamente en una oportunidad en una sola en estos 15 años detectamos droga en un contenedor y deben de haber pasado cientos de kilos de cocaína ¿no? muy bien ¿qué podemos decir ahora sí del tema homicidios? bien homicidios y otros delitos cifras con Mariana Cianelli a quien le damos las buenas noches y le deseamos feliz temporada 2024 qué lindo saludarte Mariana ¿cómo estás? buenas noches un gusto estar acá bueno además de que es un año electoral terminó 2023 fin de año fecha de balances ¿qué tenés? o ¿por dónde empezamos? hagamos una primera entradita para después desarrollar más adelante sobre datos de delitos bueno efectivamente como se ha estado discutiendo en el programa la seguridad hoy en día actualmente es el principal tema de preocupación de la ciudadanía según una encuesta de la usina de percepción ciudadana de febrero sigue siendo el tema que más preocupa ha sido un tema presente por lo menos en las últimas dos campañas electorales y todo indicaría que también va a estar arriba de la mesa en esta campaña electoral sobre los delitos bueno en las últimas semanas estuvimos conversando bastante sobre cifras porque el ministerio del interior presentó los últimos datos de 2023 en particular si vemos los homicidios bueno ¿qué pasa con los homicidios? en 2023 tenemos que hubo 382 homicidios uno menos que el año pasado que es 2022 teníamos en 2021 306 casos y en 2020 hubo 341 casos vamos a estar hablando de estos datos y comparándolos con otros recordamos que nada es monocausal pero que la pandemia los expertos han señalado que seguramente influyó bastante en cierta baja también por la baja de la movilidad de la circulación de la gente y de las actividades y podemos decir que actualmente se está por encima de los números del inicio de gobierno hay un crecimiento por eso estuvimos conversando en estas últimas semanas sobre los datos porque justamente 2023 permite hacer un pantallazo una lectura de cómo nos fue en este periodo de gobierno en esta materia y bueno vamos a estar conversando sobre eso desarrollamos en un ratito vuelvo contigo Maite bien vamos a seguir hablando sobre el tema de homicidios pero antes mencionaba Eduardo que el presidente había hablado sobre el rol de su asesor la FLUF en lo que refiere y refirió al pasaporte Sebastián Marcet vamos a recordar lo que dijo el presidente nos metemos en ese tema y ante la inminencia de presentar ante la justicia los antecedentes y el fin de una investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores yo le pido a Roberto la FLUF quien es asesor en comunicación y estrategia del gobierno de mi persona que se junte tanto con la viceministro con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio de Relaciones para que se pongan de acuerdo que van a hacer con esas conversaciones recibo un mensaje por whatsapp de Roberto la FLUF asesor de presidencia citándome a una reunión en torre ejecutiva junto con Maciel diciendo que era solicitud del presidente indicándome que ingresara por el garage y le voy a leer y se lo voy a aportar también el whatsapp protocolizado hola caro como estás me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11 sería conveniente ingresar por el garage en esa reunión donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto la FLUF se me nos piden que que borremos los mensajes y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes que no que ella quería que había que presentar estos documentos yo creo que esto ustedes ya lo informaron pero Roberto la FLUF me llama a mí y yo le dije bueno si esa es la decisión que se presente todo si pasé por la reunión según me dicen los participantes no llegué a los 2 minutos pasé a saludar es acá arriba en el piso 11 cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión si participé de la reunión no participé de la reunión si pedí que se convoque si fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción y Roberto la FLUF que abre un paréntesis no tiene competencia ni facultades de gobierno no puede ordenar no puede decidir simplemente me asesora a mí cierro paréntesis que quiero decir con esto que las responsabilidades políticas son del presidente de la república de los ministros y de los subsecretarios y se están comiendo un garrón gigante algunos un garrón gigante algunos si yo cuando pienso en comercio un garrón estoy pensando específicamente en Roberto la FLUF con nombre y apellido pero entonces usted dice que efectivamente no hubo una eliminación de prueba yo lo que estoy tranquilo de que en este caso Roberto la FLUF o algún otro que participó actuó de acuerdo a la ley bien Eduardo vos te interiorizaste mucho en el tema Marcet si la responsabilidad no es de la FLUF se está comiendo un garrón ¿de quién es? del presidente de la república que él mismo dice bueno la responsabilidad del presidente de la república entonces vicecanciller de la república Guillermo Maciel número 2 del ministerio del interior quien le había dicho tiempo antes ojo que está preso en Dubái un narcotrificante uruguayo muy peligroso o sea cinco meses muchos meses antes de darle pasaporte ahí y estaba la FLUF que incluso lo hacen entrar por el garage pero tal eso es como un datito aparte a estas tres personas piso 11 y ahí se acuerda destruir un documento que era un acta notarial que tenía los chats entre Maciel y H donde se le alertaba de la peligrosidad de Marcet ahora eso no era un acta notarial porque a alguien se le ocurrió ser un acta notarial la justicia le había pedido a cancillería que protocolizaran los chats y que le enviaran a la justicia o sea era una prueba que tenía que presentar el gobierno a la justicia que estaba en cancillería y que el día antes de esa reunión Carolina H la había aportado a cancillería ¿Pero si la FLUF no dio la orden? Bueno seguramente ahora parece que al más claro el presidente asume toda la responsabilidad y deberá asumir la responsabilidad ante fiscalía cuando se investigue el caso porque en esa reunión se destruyó un documento público y se destruye un acta notarial entonces puede haber obstrucción a la justicia porque la justicia había pedido esos documentos y puede existir también el delito de destrucción de documento público y otras preguntas que quedan pendientes es cómo llegó de la cancillería del 18 de julio y Cuarein ¿no? a la torre ejecutiva porque ese expediente estaba en cancillería en la mesa de Bustillo y al otro día lo tiene la FLUF en el piso 11 se destruye ¿cómo sabemos que se destruye? por dos cuestiones por la grabación de H y porque la FLUF le pide a H que vuelva a presentar que vuelva a presentar esos chats protocolizados por un escribano porque él lo destruyó y cuando y la otra prueba es cuando lo presenta H nuevamente en cancillería dice Carlos Mata el que en ese momento estaba en jurídica recibió por segunda vez los protocolos de chat entonces es como extraño que el presidente diga que la FLUF se comió un garrón o sea ¿quién lo rompió? entonces está diciendo el presidente ¿fui yo que rompió esos documentos? la pregunta queda Gabriel veníamos hablando sobre el tema de la incidencia del narcotráfico en partidos políticos por ejemplo en elecciones pero ¿qué pasa con la incidencia del narcotráfico en el aparato del Estado? ¿en qué parte del aparato del Estado? y bueno podemos poner un ejemplo hipotético en el Ejecutivo por ejemplo en el Poder Ejecutivo y bueno no sé digo es parte me parece de lo que hablábamos un poco antes creo que no tenemos que pensar al Uruguay como una excepción en la región Uruguay no tiene sus fronteras con Finlandia Uruguay tiene fronteras con Paraguay o sea está muy cerca de Bolivia ¿en otros países por dónde comienza a impregnarse el narcotráfico? yo en realidad no no me sienta bien esto que muchas veces se repite de que es las organizaciones del tráfico de drogas se infiltran en la política ¿por qué no me sienta bien? porque la experiencia y la evidencia dice que en realidad muchas veces actores políticos forman parte de las organizaciones no es que se infiltra y la política está digamos muy pulcla no en México es muy evidente de eso en Colombia también bueno ahora el caso que hablamos en México el hermano de Salinas el expresidente ahora el Genaro García Luna Secretario de Seguridad Pública de México con Calderón digamos estamos llenos de ejemplos en Colombia también un montón de ejemplos donde no es que hay una infiltración sino que hay actores muy importantes del Estado que forman a veces parte de las organizaciones o tienen un vínculo muy directo y no es que las organizaciones muchas veces generan coacción en políticos no son los políticos también que les dicen bueno vos querés funcionar querés que tu mercado tu plaza o tu territorio de mercado va a ser este bueno yo te lo garantizo pero a cambio de entonces no es solo de infiltración la política también a veces se infiltra en las organizaciones criminales es muy interesante esa reflexión y bueno también cuando venimos escuchando cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico obviamente escuchamos la palabra ajuste de cuentas escuchamos las palabras muertes dudosas bueno de qué va todo esto lo hablamos ahora entonces con Mariana bien qué pasó con los delitos respecto al periodo anterior por aquello de la foto y la película imagen que utilizó metáfora que utilizó el presidente de la república pero que no es nueva en política tampoco cómo estamos bueno efectivamente el presidente Luis Lacalle Pou en su mensaje de balance ante la asamblea general el 2 de marzo eligió incluso en esto de que es un tema relevante arrancar por seguridad haciendo un repaso y él lo que decía es que los delitos bajaron respecto a 2019 entonces pasó a enumerar en el caso de las rapiñas bajaron un 27% en el caso de los hurtos un 20% en el caso de los abigiatos un 50% y los homicidios bajaron un 3% la diaria verifica que es un nuevo servicio de la diaria una nueva pata de investigación y chequeo a la cual estaremos muy atentos claro está durante todo el año porque monitorea la veracidad verdadero dudoso lo digo con mis palabras no pero verdadero discutible o falso de afirmaciones de nuestros políticos me parece un servicio fundamental para este momento de nuestras ciudadanías puso en contexto las cifras le puso la lupa y que surgió de ahí bueno lo que lo que se plantea en esa en esa verificación es que efectivamente los datos que manejó el presidente coinciden con los del ministerio del interior pero se marcaba que al decir que hubo una baja de los delitos se puede dar a entender que hubo una mejora en materia por ejemplo de homicidios y incluso en esa verificación se cita referentes de la coalición como Graciela Bianchi y Julio María Sanguinetti donde reconocen que los datos son coincidentes con los del periodo que estamos más o menos igual exacto si bien hay un pico de homicidios en 2018 de 440 por ahí aproximadamente de homicidios en realidad se está bastante similar y lo mismo sucede en el caso de los hurtos y las rapiñas si se comparan los números actuales con los de 2017 hay una semejanza si bien hay picos en 2018 y 2019 lo que si cae abruptamente como decía el presidente ante la asamblea general son las denuncias que hay que aclarar que cuando estamos hablando de delitos son denuncias de delitos que es distinto la famosa discusión entre Pereira y Rafa exacto estamos hablando de denuncias de delitos lo que baja en el caso de los abigiatos lo que si no menciona el presidente es un dato importante es que las denuncias de violencia doméstica vienen creciendo en este periodo de gobierno si se analizan estos años han crecido un 8% y esto no fue mencionado en el discurso ¿qué pasa con las diferencias de cifras entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía? bueno es todo un tema ha estado en las últimas semanas arriba de la mesa efectivamente existen diferencias entre los datos que maneja el Ministerio del Interior y los que maneja Fiscalía esto quedó de alguna manera a la luz a partir de un pedido de informes del senador frenteamplista Charles Carrera donde le consulta la Fiscalía por los últimos datos justamente teniendo en cuenta que habían salido los datos del Ministerio del Interior de 2023 la oposición lo viene haciendo sistemáticamente este pedido entonces se puede ver año a año salvo 2020 que no se tienen los datos que existe una diferencia año a año entre los números del Ministerio y los números de Fiscalía en concreto si miramos ya más adelante vamos a ir a esta tabla pero si miramos lo que sucede en 2023 el Ministerio del Interior registra 382 homicidios mientras que la Fiscalía registra 394 homicidios 12 más en Fiscalía que en el Ministerio del Interior exacto e incluso el dato de Fiscalía si se toma es igual a los homicidios del último año de gestión del gobierno del Frente Amplio la pregunta es ¿por qué? ¿no? uno ve esos dos datos y se pregunta bueno ¿por qué están dando números distintos? bueno consultamos a distintas fuentes en Fiscalía que nos decían que es un tema que últimamente está bastante en debate pero la respuesta básica es que hay criterios diferentes para definir para contabilizar los delitos en particular en el caso de los homicidios mientras que para Fiscalía todas las muertes violentas salvo los suicidios son homicidios para el Ministerio del Interior no un ejemplo concreto de esto que estoy diciendo es en el caso de un operativo policial legal un policía mata a una persona Fiscalía lo cuenta como un homicidio el Ministerio no entonces ahí se produce un primer desfasaje entre las cifras hay otros ejemplos que se pueden poner donde hay un criterio distinto para contabilizar si vamos a lo que sucede con los demás delitos además de homicidios vemos que también hay una diferencia lo estamos viendo ahora en hurtos en rapiñas en violencia doméstica y en los abigiatos en casi todas las denuncias de los delitos las diferencias digamos ahí se contabiliza más por parte de Fiscalía salvo en los abigiatos que el Ministerio del Interior la respuesta formal de Fiscalía ante estas diferencias es que los títulos de las denuncias son seleccionados por el funcionario policial que recibe la denuncia en la comisaría y por el funcionario de Fiscalía y según la interpretación que hagan del delito esto después puede cambiar en la medida que avanza la investigación en Fiscalía por lo tanto algo que inicia una denuncia por ejemplo como hurto puede terminar en rapiña y también cómo se prioriza puede pasar que en un mismo caso hayan habido varios delitos que se prioriza para contabilizar esto estaría dando ese panorama de datos distintos en ambas instituciones ahí estamos y compartís con nosotros Mariana lo que fuiste preguntando tejiendo en los por qué detrás de esto que además son cifras que salvo en homicidios que un 3,14% parece significativo son diferencias de cero coma entonces ¿cuál es tu punto de vista digamos a propósito porque digo esto se presta para sospechar si no diríamos popularmente si no se mete el apis para bajar a prepo las denuncias para presentar un panorama de seguridad mejor que el que es pero vemos que las diferencias son finas y vos manejaste explicaciones ¿en principio te están convenciendo esas explicaciones? Sí me parece que no hay un criterio unificado y que eso justamente hace que se debata políticamente sobre estas cifras también sucede en esta aclaración de estamos hablando de denuncias de delitos que hay un montón de casos a tomar en cuenta que pueden incidir obviamente en las cifras que se terminan manejando cómo se denuncia cuánta promoción a la denuncia hay si se computa lo que yo digo que estoy denunciando bueno esos son ya casos como más concretos no entran dentro de la generalidad pero creo que tiene que ver con eso con que no existe una unificación de criterios e incluso que sea también público porque perfectamente ambas instituciones pueden explicar transparentemente cuáles son los criterios pero hay como toda una discusión entre ambas instituciones de cómo manejan y por último sobre esto me atrevo a decir yo una cosa es la diferencia entre el Ministerio del Interior y Fiscalía y otra cosa son posibles subregistros de denuncias que eso sería para analizar en otro momento no son esos los datos que estamos manejando ahora digo pues mucho mucho dato y se puede entreverar la pelota por ese lado cortito y para cerrar qué pasa con las denominadas muertes dudosas Mariana bueno este es un tema también que ha estado dentro del debate político justamente porque acá sí sobre todo en este caso existe un riesgo en el caso de las muertes dudosas bueno que puede uno puede llegar a pensar que puede terminar pasando si se computa por muerte dudosa algo que fue un homicidio entonces hay toda una discusión de los números que se registran de muertes dudosas políticamente el Frente Amplio en particular Carrera ha insistido con este tema y bueno de nuevo los datos fiscalía en la respuesta a ese pedido de informes dice que en 2018 se habían registrado siete muertes dudosas mientras que pasamos a 2023 y hubo 197 muertes dudosas este crecimiento es llamativo y sin duda es así son cifras pesadas exacto y es preocupante pero es importante aclarar en esto de que hay distintos datos que maneja el Ministerio del Interior y Fiscalía que en el caso del Ministerio del Interior el aumento de las muertes dudosas que viene registrando el Ministerio del Interior viene incrementándose desde 2013 en 2013 había según el Ministerio del Interior 63 muertes dudosas y pasan en 2022 a más de 200 de nuevo este es un tema que se está estudiando hay un informe que se llama diagnóstico de los homicidios del Uruguay que arriesga arriesga no en base a trabajo y entrevistas distintas explicaciones sobre este incremento que sin duda es un incremento y se está por encima de los niveles que tendríamos que tener de muertes indefinidas que es un 10% estamos pasando el 50% con estos datos que estamos hablando para cerrar las explicaciones tienen que ver con que hay un problema de no se terminan registrando lo que termina sucediendo después de que las muertes pasan por la autopsia en el sistema formal y después también se habla de la pandemia y las muertes naturales que terminan siendo solitarias y se terminan computando por muertes dudosas pero es un tema que da para seguir y para seguir investigando bueno cuáles son las causas de este aumento tan grande habrá más noticias para este boletín de las muertes dudosas gracias Mariana muchas gracias Maite acá quiero arrancar contigo porque tú justamente trabajas con cifras trabajas con homicidios y trabajas nombrando estas cuestiones que opinión te merece ya estamos cerrando pero brevemente que opinión te merece esto que no sé contrario a lo que uno piensa a mí me genera como bastantes dudas me parece muy confuso sinceramente es una clase tengo un montón de cosas para decir vamos a hacer otro programa sobre voy a ser muy concretito y dejar ideas que me parecen muy importantes está bien prestar mucha atención en los homicidios los homicidios vienen creciendo en la última década hay fuertes preocupaciones alrededor de su crecimiento a su vez hay un crecimiento en la forma de hacer morir o sea en la crueldad con la que hace morir y además hay también una forma distinta de trato una vez con el cuerpo muerto entonces hay tres preocupaciones muy importantes alrededor alrededor del homicidio que tiene que ver con una nueva sensibilidad social alrededor del homicidio también del intento de homicidio que es otra cosa que hay que medir que es importante pero también la forma de hacer morir una vez trato con el cuerpo muerto son cosas muy importantes después yo quiero hacer una precisión y rápido la hago que es muy interesante el informe de la compañera pero hay algo muy importante no estamos no estamos reparando en que son denuncias de rapiñas y de hurtos y que no se está midiendo todos los delitos que comprende la ley de estupefacientes llama la atención ¿cómo? damos cuenta varios investigadores que el mercado de las drogas ilegalizadas viene creciendo sostenidamente y el ministerio interior no mide los delitos que integran la ley de estupefacientes ¿y por qué no se miden? ¿por qué? buena pregunta y les voy a decir algo el actor racional que comete delitos no es que solamente se dedica como un carpintero a cuestiones de carpintería y solamente cometo hurtos o solamente cometo rapiñas se mueve en el menú buscando rentabilidad económica el actor racional que comete delitos la rentabilidad económica ahora las da los delitos asociados al tráfico de las drogas ilegalizadas y no le da tanto la rapiña y no le da tanto el hurto entonces por indicadores indirectos que venimos trabajando con el equipo de investigación damos cuenta que también bajan los rapiñas y bajan los hurtos porque se desplaza el actor racional a otros delitos que son más rentables como el tráfico de las drogas ilegalizadas entonces nos encontramos gráficamente con una tijera bajan los hurtos y las rapiñas pero se incrementan los otros y eso también se puede ver en los motivos de homicidios por la lista ampliada que publica el ministerio interior motivo de homicidio por tráfico de estupefacientes como le llama el ministerio interior y rapiña porque mucho se ha dicho que ha bajado las rapiñas bajan los homicidios por rapiña pero en realidad estás vinculado con esto aumentan los homicidios vinculados a tráfico de estupefacientes porque no se mide este tipo de delito ¿por qué? es una excelente pregunta muchas gracias Gabriel brevemente Eduardo quiero recordar dos casos que tú publicaste eso fue el año pasado y tiene que ver con el tema cárceles uno fue el caso en la cárcel de mujeres hubo un video de una mujer cortando a otra horrible y después también recordar el caso del año pasado donde prendieron fuego una celda y terminaron falleciendo seis personas ese fue el hace muchos años creo que nos había dado en la historia de Uruguay un cestuple de homicidios porque murieron seis personas que estaban en esa cárcel ahora la fiscal de este homicidio acaba de imputar a cuatro de los presos que prendieron fuego eso no sé que me ibas a preguntar sí sí, dale ¿qué información tenés ahora sobre la situación carcelaria? ¿qué es lo que te está llegando? no, la situación carcelaria sigue cada vez más complicada el Ministerio Interior va a construir una nueva cárcel por unos 80 millones de dólares lo va a hacer mediante el sistema PPP participación público privada acá hay algunos datos que son llamativos son unas 800 plazas lo va a hacer ¿se acuerdan que hizo la primera cárcel en Punta de Rieles? ¿da? y lo va a hacer ampliando ese contrato ¿da? que fue hace ocho años sin ningún llamado a licitación se lo va a dar directamente a la misma empresa que hizo hace ocho años esa cárcel las PPP por lo general prevén que vos puedas ampliar en una segunda etapa un 20% el proyecto acá en esta etapa se va a estar ampliando un 50% el proyecto ¿por qué? porque se dice que en en la construcción original no se construyó el 100% pero todo esto se va a hacer sin llamado a licitación se va a hacer sin un nuevo estudio de impacto ambiental de impacto territorial en una zona donde va a estar enclavada esa nueva cárcel donde hubo un gran crecimiento territorial diferente y sin un estudio de impacto ambiental tampoco y sin autorización de la intendencia de Montevideo entonces claro eso llama un poco la atención yo el único comentario que quería hacer respecto a lo que dijo Gabriel que me parece muy interesante claro bajan la barra de piñas porque es mucho más rentable poner una boca de venta de droga eso está siendo mucho más rentable hoy en día pero a mí no me preocupa la venta de boca de droga a mí me preocupa el fenómeno que se está dando y que el otro día cuando murió un niño dos años en la puerta de una boca de droga en el Pinar ¿por qué murió? y todos cuestionaban por qué ese padre había ido con esos tres niños a esa boca de droga porque lo que denunció Andrea Tuana de la ONG del Paso porque cada vez más están dejando niños en las bocas de venta de droga como garantía de que van a ir a pagar la droga que se llevan para vender o sea Uruguay llegó a ese extremo en donde se están dejando niños como garantía para que se pague después la droga que se llega para vender es realmente brutal es realmente un tema que tiene muchísimas aristas y esperamos contar con ustedes nuevamente más adelante porque quedaron muchas preguntas planteadas así que muchísimas gracias a ambos y vamos a retomar el tema cárceles ahora con JP ¿quién está justamente con familiares de personas que están privadas de libertad? JP te escuchamos Maite nuevamente buenas noches nos encontramos apostados en el centro de Montevideo con integrantes de la asociación civil familias presentes esta asociación que nuclea familiares de personas privadas de libertad que se fundó allá por 2022 que reúne a más de 40 familias pero que tiene contacto con todos los familiares del sistema penitenciario por eso estamos con la presidenta de la asociación civil con Gabriela Rodríguez y también estamos con Daniela Durán quienes van a conversar con nosotros primero que nada bueno gracias por conversar con nosotros bueno recientemente dos fallecimientos en el sistema penitenciario hoy decíamos más temprano que la tasa dentro de los sistemas penitenciarios es 15 veces mayor al registro nacional bueno preguntarles por qué creen ustedes que se da esta tendencia buenas noches bueno buenas noches lo primero que queremos hacer es enviarle un gran saludo un apretado saludo la familia de Andrés Bentancor y de Víctor Muñoz las dos personas que han fallecido en las últimas horas integrantes del sistema penitenciario que engrosan los números de las personas fallecidas en el sistema en lo que va del año que llegamos casi una decena si sumamos los cuatro homicidios las cuatro personas que fallecieron víctimas del incendio que si bien sucedió en diciembre fallecieron en el mes de enero bueno ¿por qué sucede? nosotros no tenemos la respuesta por qué sucede lo que sí tenemos es claramente qué es lo que pasa dentro del sistema penitenciario que trae como consecuencia seguramente entre otras las muertes un sistema penitenciario colapsado que las propias autoridades hace mucho que ya han manifestado que estamos ante una crisis estructural del sistema penitenciario con más de 15.000 personas donde tenemos un ex-concar que congrega 4.500 o sea más de la tercera parte de la población penitenciaria del país con módulos como el módulo 4 donde fallecieron donde se dio el incidente del 28 de diciembre que tiene una capacidad en plazas menor a 350 y hay 800 personas entonces un sistema carcelario que aunque siga aumentando plazas no baja el hacinamiento el módulo 1 que se inauguró en el mes de enero tenía el objetivo de bajar el hacinamiento de los módulos 4, 10 y 11 del comcar hasta ahora eso no lo hemos visto no lo hemos visto a través del testimonio de los familiares que visitan semana a semana a su familia en ese lugar un sistema penitenciario que en su gran mayoría tiene un encierro casi absoluto o sea que las personas no ven la luz del sol prácticamente en toda la semana que en algunos casos tienen abierta la celda para transitar algunas horas del día por el corredor pero que muchas veces y ante cualquier circunstancia a consideración de la guardia son encerrados nuevamente viviendo en un lugar donde tiene que haber cuatro personas ocho o nueve personas yo invito a la ciudadanía a pensar en esas circunstancias de vida cuál sería el comportamiento que cualquiera de nosotros podría tener no digo que cualquiera de nosotros tomáramos situaciones tan extremas como esas pero seguro que nos vamos a enfermar aquí en nuestro país la tasa tiende a crecer en un 13% anualmente cuatro de mil uruguayos se encuentran privados de la libertad aunque salen entre seis mil y siete mil personas por año ¿en qué situación creen ustedes que salen esas personas del sistema penitenciario? y lamentablemente nos salen muy rehabilitadas con la situación que tenemos en este momento en las cárceles donde no se no se estudia el perfil de cada persona que está privada de libertad para ponerlos juntos los que tienen perfiles positivos perfiles se estudian la gente que sea proactiva para poder para que pueda trabajar para que pueda estudiar están todos entreverados entonces salen prácticamente sin ninguna posibilidad si es difícil para cualquier uruguayo en este país conseguir trabajo imagínense si sale de una cárcel entonces tendríamos que trabajar para que esas personas realmente se rehabiliten realmente tengan las condiciones cometieron un error lo están pagando con la privación de su libertad pero hay que asegurarles que la privación de libertad sean las condiciones es el estado el responsable de esas personas son habitantes son uruguayos como nosotros entonces hay que garantizarles las condiciones de vida sanas hay que garantizar las condiciones Mandela ¿no es así Gabriela? exacto y además también es paradójico y creo que nos tiene que llevar a pensar de cómo aún en esas circunstancias que Daniela estaba planteando hay muchas personas que salen adelante y eso lo vemos en muchas personas liberadas que hoy están haciendo cosas maravillosas lo vemos en personas que dentro de la cárcel logran sobreponerse a esas situaciones para trabajar para estudiar para salir adelante el problema es que al igual que sucede afuera porque la cárcel es un espejo nuestro de la sociedad pueden hacer uso de las escasas oportunidades que hay dentro del sistema aquellos que tienen algunas condiciones interiores y tienen el apoyo familiar y social para poder salir adelante los demás quedan por el camino entonces y eso son la mayoría y por eso es que nosotros como organización fundamentalmente queremos trabajar y queremos hacer visibilizar ante el gobierno ante el estado y ante la sociedad toda que son parte de nuestra sociedad y que merecen a veces una primera oportunidad me dicen que me quedan 30 segundos de entrevista no quiero perder la oportunidad de que ustedes puedan decir que tienen que hacer aquellas personas que quieran acercarse también a familias presentes bueno mañana lunes a las 18 horas hacemos un plenario el primero del año invitando a todas las familias que se quieran acercar como hicimos todos los meses del año pasado en Sarandí 320 casi Colón y si no pueden comunicarse también a través de nuestras redes y especialmente por Whatsapp a través del 099 077 0000 y ese es un espacio que tenemos para apoyarnos como familiares muchas gracias gracias a ustedes compañeros este es un tema seguramente al que le daremos seguimiento en el correr del año aquí en la letra chica volvemos a estudios con ustedes muchas gracias JP esto les recordamos es la letra chica en vivo empezando la temporada 2024 todos los domingos de 20 a 22 con varios temas hoy dos temas fundamentalmente inseguridad o seguridad como se le quiera llamar hemos tratado en esta primera hora y pico ya en la segunda parte del programa nos metemos en la interna del frente amplio de cara a las internas que se vienen y a las futuras elecciones nacionales no se vayan ya venimos valeria tanco recorre montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país historias lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales de pertenencia y que nos identifican rasgos jueves 22 horas bienvenidas bienvenidos así comienza la doble Wilmar Amaral entrevista en profundidad a diversas personalidades un mano a mano en el que la información la reflexión el contexto y el análisis son los protagonistas lado B lunes a viernes 20 horas mirá diferente mirá TV Sudá Fito Gali Tania Tavares Florencia Infante JP y Agustina Alves te acompañan informan y entretienen por las mañanas el estado del tránsito columnistas y móviles por los barrios una propuesta dinámica divertida e interactiva de una ciudad que late a diario Ciudad Viva lunes a viernes 9 horas 2024 en TV Ciudad MBD Noticias Elecciones 2024 La Aldea La Letra Chica Lado B Cocina Uruguay Montevideo 300 años Ciudad Viva Ideas Cruzadas Mirá Montevideo Sobre Ciencia Conexiones Marzo Mes de la Mujer Realizadoras Corre Cámara Es Amor Sin Fronteras NBA Somos Cine Premios Platino Relatos Ángel Temporario Cine en Uruguay Maratón de Montevideo Paseo Animado Junior NBA La Criolla Marcha del Silencio Código IA Cinemática te acompaña TV Ciudad Boxeo La Mabeja San Felipe y Santiago Marcha por la Diversidad Todo Carnaval 2024 en TV Ciudad Mirá Diferente Desenfrenadas El encanto de la lectura A la hora de los libros No tienen frenos Son desenfrenadas Cultivan el placer De navegar entre letras Un viaje por el mundo De los libros Con entrevistas Escritoras Escritores Visitando librerías Conectando lectores Compartiendo abordajes Temáticos Y recomendaciones Virginia Arlington Y Verónica Correa Conducen Desenfrenadas El encanto de la lectura Lunes 22 horas ¿Por qué todos estamos de acuerdo En que estos papeles Con cara de gente muerta Valen algo? ¿Por qué podemos cambiar Pedazos de metal Con animales autóctonos Por comida? Moneda corriente Una manera simple Y simpática De acercarnos a la economía Siempre existió este sistema ¿Cómo son sus reglas? Temas Conceptos claves Y sus aplicaciones En la vida cotidiana ¿Vos traje este efectivo? Entrevistas A destacadas personalidades Vivas Y muertas Nosotros pensábamos Investigación extraterrestre Sobre la opinión De los uruguayos Trivias Y otras derivas Para comprender Diversos hechos económicos Regla número uno De Wall Street Porque hablar de economía Cuesta poco Moneda corriente Sábado 19 horas Mirá diferente Mirate de ciudad MBD Noticias Edición Central La información de Uruguay La región Y el mundo Los hechos más destacados Y sus protagonistas Noticias Móviles Y columnistas Para brindar contexto Y análisis Conducen Martín Rodríguez Y Natalia Nogués MBD Noticias Edición Central Lunes a viernes 19 horas Mirá la realidad Les invito a explorar El universo de la tecnología Porque la tecnología Está más cerca de nosotros Cuando entendemos Lo que hay detrás de ella Conexiones Un espacio para pensar El futuro Hoy Conexiones Domingo 20 horas Valeria Tanco Recorre Montevideo Reflexionando Sobre la identidad De la ciudad Y sus habitantes ¿Qué aspectos Permitan reconocernos Y dígamos En el correr de los domingos Evidentemente Estaremos poniendo Un ojo En la interna De todos los partidos Políticos En este gran ciclo Electoral En este gran Trencito democrático En el que cada vagón Es una instancia Y que tendrá Las internas Del 30 de junio Como primer vagón Llamando Orsi Y Carolina Cose Evidentemente Dentro del frente amplio Según indican Las encuestas Con enorme respeto Lo enfocamos Esto por las Precandidaturas También de Vergara Y de Lima Digo antes que nadie Se ofenda Pero marcan Las encuestas De intención Una distancia Importante En principio Entre Cose Orsi Y Vergara Lima Así que nos vamos A centrar En las candidaturas De Cose Precandidaturas De Cose Y Orsi Entonces recibimos A dos referentes En tal sentido A la senadora Silvia Nane Referente Política De la candidatura De Cose De Carolina Cose Silvia Gracias Un gusto Estar de nuevo Acá con ustedes Están todos preciosos De naranja Realmente tienen El estudio precioso Si Con panelistas Bienvenidos a los domingos Con panelistas inteligentes No, no Nos vamos para arriba Cada vez aparece más gente En cámara Que puede decir cosas interesantes Porque si era por los conductores Estaban en el horno Este año Bueno Se los ve bien a ustedes También en un momento En que calculo Andan para arriba y para abajo Sin parar Y la que se les viene Alejandro Pacha Sánchez Como senador referente De la candidatura de Orsi Bienvenido Buenas noches Bueno, buenas noches Un gustazo Estar con ustedes Con Silvia Y es verdad Andamos corriendo De un lado al otro Pero De eso se trata Es lo lindo de la política De estar cerca De la gente De los problemas Y bueno Las campañas siempre aceleran Y generan mucha adrenalina Y eso está bueno Nadie los obligó Tampoco No, mi abuela decía Calavera nochilla Ahí va Calavera política En este caso Calaveras políticas Que nos acompañan En esta noche Para empezar Ya nos meteremos En lo que todos Estamos esperando Por ejemplo Los perfiles diferentes De los dos precandidatos Por ejemplo Que tienen para decir A propósito De la denuncia De Romina Celeste Que ya Orsi Hace un rato Dijo que no iba a entrar En esa Pero bueno Sería interesante De comentarlo Y muchos otros temas Pero quiero empezar Por el prólogo Por el principio ¿Qué tan importante Creen que es la interna? ¿Qué creen ustedes Que está en juego En la interna? Pues yo Sí, empezamos Bueno El Frente Amplio Tiene un programa único Que lo discutimos En el Congreso Un Congreso Que fue Digamos Como una instancia De un trabajo enorme De un año Año y pico Un Congreso Que fue súper fermentable Que discutimos mucho Vamos a tener Una instancia Ahora el 16 de marzo Donde va a salir El programa final Y para mí Ese es el camino Más importante Lo que vamos a definir A junio Es Quién va a encabezar Por el Frente Amplio Todas esas propuestas De programa único Esa instancia Para La instancia Del para qué Ya la tenemos Creo que para nosotros Es absolutamente fundamental El Frente Amplio Es un partido De programa Ahora lo que vamos a definir En junio Es con quién Y qué tanto cambia Con quién Bueno, creo que cambia En lo que puede llegar a ser La impronta De las diferentes propuestas Que digo Todos recordamos Que fueron diferentes Por ejemplo Las presidencias de Vázquez Que la de Mujica Bien diferentes Los programas también La verdad no me senté A repasarlos Los programas De los tres periodos Lo confieso Pero creo que las diferencias De estilo Fueron mucho más allá De que fuera más o menos Diferente el programa Y capaz que eso Puede condicionar Un poco el andar Del país Durante cinco años Yo creo que no es una cuestión Solamente de estilo personal Creo que va a ser una cuestión De cómo se van a implementar Cada una de las propuestas Que vayan surgiendo Dónde va a estar la profundidad De cada uno de los ámbitos También en los equipos De trabajo Y definitivamente El Frente Amplio Con su programa único Lo que en definitiva Le garantiza a la ciudadanía Es por dónde vamos Y los Frente Amplistas Y las Frente Amplistas Terminamos de definir Con quién vamos Para mí La principal cuestión Es que el programa Es una definición colectiva De hacia dónde Queremos ir Y eso es Lo que también le permite A todas y todos Los Frente Amplistas Después fiscalizar La labor del gobierno Sánchez ¿Qué tanto se juega El 30 de junio? A ver Históricamente Las internas Fueron siempre Mucho más competitivas En los partidos tradicionales Que en el Frente Amplio ¿No? Y más El Frente Amplio Originalmente Siempre hablamos De un programa Un candidato ¿No? Y después El Frente Amplio Se logró abrir De alguna manera A la necesidad De que en el escenario Electoral Evidentemente Los perfiles Los talantes Las características Las historias De los compañeros Podrían permitir Una mejor De una mejor De una mejor De una mejor De una mejor Electoral Y por tanto Que hubiera Competencia interna Y se Creo que se corrió Aquel miedo De que la competencia Interna Puede generar Dificultades Posteriores ¿No? Entonces yo creo Que hoy La interna Más competitiva La del Frente Amplio ¿Por qué? Bueno Porque es El partido político Que es una opción Real de ser gobierno O sea Yo creo que El foco Está puesto En el Frente Amplio Porque el Frente Amplio Está en condiciones No solo porque Lo dicen las encuestas O porque el gobierno Este No ha dado los puntos Con respecto a su mandato De lo que la gente Esperaba del gobierno Y la situación que pasó Hoy el Frente Amplio Está en condiciones De ser gobierno Y por tanto Se le presta un ojo distinto A qué es lo que va a pasar En esa interna ¿No? Entonces yo no creo Que sea un tema de estilos Por supuesto Me parece que Lo que termina sucediendo Es Hay preferencias Y formas de encarar Porque el programa Son grandes lineamientos Ahora Nadie puede poner La vida dentro del programa Es como aquello De las leyes Y sus reglamentaciones ¿No? Sí El programa es la ley Y la reglamentación ¿Cómo se lleva después a cabo? Más o menos ¿Por qué los países? O dije cualquier disparador No, no está bien Eso es verdad Eso es verdad El bajado a tierra Eso es verdad Digo disparante No, el bajado a tierra Lo que yo quiero colocar Es otra cosa Para llevar adelante El programa Hay un contexto No es lo mismo Llevar adelante Un programa En el 2008 En plena crisis internacional O llevar un programa Adelante Este En el 2025 Donde vamos a tener Ciertas fragilidades Y donde tenemos vecinos Que están tomando decisiones ¿Qué es lo que pasa con mi ley? ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo Bueno, en el 2020 Con pandemia No le pasó a este gobierno Entró Lo que quiero decir Es que los programas Son orientaciones Pero no es que uno Define la orientación La bota Y después va a pasar eso ¿No? Después el país Está en el mundo Está en un complejo Una compleja situación Hay que ver Cuál es la conformación Parlamentaria No es lo mismo Llevar adelante Un programa con mayorías propias Un programa sin mayorías Parlamentarias Un programa Con mayorías Pero con dificultades En la interna ¿No? Hemos sabido Los frenteamplistas En 15 años Transitar por distintas circunstancias Este Y entonces Eso importa Quién lidera ¿No? Es decir Qué capacidad tiene De asumir compromisos Qué capacidad tiene De identificar Donde están los problemas Qué capacidad tiene De darle velocidad A las transformaciones Que uno tiene que llevar adelante Y yo creo que eso Es lo que se está discutiendo En la interna Frenteamplista Sabiendo que tenemos Un programa común Y tenemos un compromiso común En definitiva Que es Tratar de resolver Problemas que tiene la gente Porque las internas No se tratan De los problemas Que tienen los dirigentes Se tratan de los problemas Que tiene la gente Ya la seguimos Desde este rincón del estudio Pero ahora nos vamos El lujo de cada año El análisis politológico De primera categoría Maite Exacto Ya estamos recibiendo A Oscar Bottinelli Politólogo Presidente de Factum Y ya le contamos a la gente Que vamos a estar contigo Todo el año Un año tan importante Oscar, buenas noches Gracias por estar Primero que nada Buenas noches Qué gusto Empecemos repasando un poco Qué representan Estas internas Para los partidos políticos Bueno, por orden De abajo para arriba De menor a mayor Primero hay un conjunto De partidos políticos Hay muchos nuevos Y otros sin ser nuevos Que el objetivo es No una de las competencias internas Y lograr un mínimo de votos Que son 500 Para poder pasar A la elección nacional Siempre hay partidos Que quedan afuera Quedaron como 4 o 5 La elección pasada Otros No tienes incógnita Y van en directo A octubre sin duda Caso del partido Gustavo Salle Caso Unidad Popular O el que tiene Representación parlamentaria Y el partido Ecologista Radical Intransigen Luego hay otras situaciones El caso Cabildo Abierto Tiene definida La candidatura presidencial Pero claramente Tiene una competencia De 4 corrientes Que no es nada menor Como surge El equilibrio interno A partir del 30 de junio Corrientes de más Que cada vez Están mostrando Perfiles o matices Diferenciados El partido Conojo está en una situación Muy peculiar Va por la tercera Renovación Es decir Agotado Largo ciclo De Coliderazgo Disputa liderazgo Entre Jorge Valle Y Zanguinetti Podemos ir un poquito Más atrás Pacheco Jorge Valle Zanguinetti Pacheco venía atrás Murió antes Y resulta Que viene Una primera renovación Espectacular Llega a tener Más del 70% Del partido De Pedro Bordaberri Y después De pasar La segunda elección Se va Para la casa El partido Colorado queda huérfano Ahí reaparece Zanguinetti Un partido Que estaba al garete Y en eso Viene la figura Fulgurante De Talvi Una estrella fugaz Que cumple Todo un ciclo De un año Y también se va Y el partido Queda otra vez Con la necesidad De definir Ya un recambio Generacional Después de haber Agotado Dos posibles Recambios Y se observa En este abanico Que a partir De la oficialización Mañana Pasan a ser Siete candidatos Montan Seis candidatos Y una candidata ¿No? Que representan Historias distintas Matices O perfiles Distintos Uno más Fuertes Hacia el liberalismo Económico Otro a un ideal Un poco más Estatista Más de viejo Vallismo Este Uno más Hacia el centro Otro más hacia la derecha Pero Que va A ver Cómo queda El partido Colorado Con la posibilidad Además Que el que salga Primero El que salga Segundo Si es que Terminan Haciendo el acuerdo Que lo han hecho Algunos Si no todos De que el primero Y el segundo Independientemente De los votos Compongan La fórmula presidencial Pueden ser candidatos Con muy pocos votos Propios detrás Lo cual Hay que ver Cuánto Da de fortaleza O debilidad El partido Luego vemos A los dos partidos Que Digo Fuera de toda duda Son los que compiten Realmente Por la titularidad Del gobierno Que son El partido Nacional Frente Amplio El partido Nacional Se ha ido Procesando Algo bastante Original Del partido Nacional Es que hoy El liderazgo De Luis Lacalle Pou Es prácticamente Dominante De todo El partido Incluso Uno ve Que es muy Tímida Las discrepancias Con Lacalle Pou Que aparecen De las candidaturas O corrientes Llamémosle Desafiantes El partido Nacional Siempre tuvo Un ala Más fuerte O Menos fuerte Pero por lo menos Con dos grandes Corrientes O más Wilson Friar Aldunate Que es el Ejemplo Más reciente Queda De un líder Bastante Hegemónico No pasó Del 80% Es decir Tenía un 20% No que marcaba Alguna discrepancia Que lo cuestionaba Abiertamente Entonces Tenemos Una hegemonía Total De la calle Pou Que además Se demuestra En un hecho Todos los ministros Del partido Nacional En este momento Pertenecen Al sector Específico Llamado Airefresco Para que la gente Lo identifique En Montevideo Es la 404 Oye En varios departamentos Carlenone La 400 Todos los ministros Ni siquiera De los sectores Que están detrás De la candidatura Delgado Que no son De airefresco Entonces Ahí el tema Es que hay Una hegemonía Que se traduce En una candidatura Que a esta altura Parece dominante De Álvaro Delgado Y ahí Antes de pasar Al frente amplio Oscar ¿Qué tanto peso Te parece Que tiene La figura Del presidente En lo que es Álvaro Delgado Que se presenta Como una especie De continuidad De lo que Viene siendo Hasta ahora? Bueno Ahí podemos decir Dos cosas En sentido contradictorio El primero Que es muy difícil Para todo líder Ha pasado Por ejemplo Veamos que Luis Alberto Lacalle Pierde la interna Digamos Aunque era el otro sistema Con su candidato propio Sanguinetti Pierde las dos veces Con Tarigo Y con Hierro López Pero por otro lado Hay un tema Más genérico Cuando llega la elección Más allá De candidatos El partido De gobierno Lo que está Es plebiscitando Su gestión Es decir La figura Del presidente Está siempre Presente En el momento Del voto Es muy difícil Decir que alguien Va a votar Al mismo partido El presidente Estando en contra De la gestión Del presidente Eso le han pasado A todos los partidos Y por más que Siempre después Cuando el partido Pierde el culpable El candidato Y no el gobierno En general Hay juzgamiento De gobierno Lo que Yo creo Que la gran incógnita Hoy del partido Nacional Es la siguiente El partido Nacional Tiene reglas No escritas Todos los partidos Y una no escrita Del partido Nacional Es que si El que sale Primero Duplica El que sale Segundo El primero Arma la fórmula Pasó cuando La rañaga En lugar de hacer La fórmula Que se esperaba La rañaga La rañaga La hizo La rañaga Abreu Y lo mismo Pasó con La calle Puebla Última elección Que al duplicar No No tuvo El 67% Pero si a cada uno Que tenía varios Contendores Armó la fórmula Con una Candidata Vicepresidente De su cerno Que era Beatriz Sergimo En cambio Cuando fue muy Disputada Fueron las fórmulas La calle Herrera La rañaga La calle Puebla La rañaga A un Legislador Se le escapó El otro día Algo que creo Que no es bueno En campaña electoral Que dijo Aspiramos a llegar Al 30% Para integrar La fórmula Bueno El diablo Ya está dándose Por derrotado Después se ve Que lo callaron Porque No era para decirlo En público Pero realmente La incógnita Hoy me parece El partido Nacional Si la fórmula Es delgado Raffo O si el triunfo De delgado Sobre Raffo Llega a ser Más de 2 a 1 Será delgado Y otra figura Que a mí Se me ocurre Que puede ser Azucena Arbelich Interesante ¿Y el Frente Amplio? Bueno El Frente Amplio Procesa A ver Por uno La segunda etapa De la renovación Generacional Y la primera Que yo diría La renovación Biológica Porque es La renovación La elección Desde junio Del 2019 Los candidatos Eran nuevos Daniel Martínez Carolina Cose Oscar Andrade Mario Vergara Pero estaban ahí Las figuras De Tabaré Vázquez En la presidencia De la república De Daniel Bastori De Pepe Mujica Hoy Tabaré Vázquez Se aburrió Daniel Bastori También Pepe Esti Está Pero ya En una posición Más Digamos De poppe De retiro Y viene Un recambio Donde creo Que en la interna Más allá De la fórmula Presidencial Se juega El peso De las distintas Corrientes Del Frente Amplio Algunas Su peso es Qué incidencia Pueden llegar a tener O no Y otras Cuál dominio O predominio Pueden tener Creo que es un juego Donde hay por lo menos Dos grandes corrientes Y otras De menor entidad Y que esto va De la mano De lo que es Una renovación De liderazgos En el Frente No quiere decir Que el que da en el interno Va a ser el líder En el Frente Pero sí la composición De una nueva Conducción Que puede ser Más individual O más colectiva En el Frente Que es Yo creo que El 30 de junio Es el cierre De una etapa En el Frente Que se fue Cerrando de a poco Desde el 19 Y la apertura De una nueva etapa En cuanto A lo interno No nos olvidemos Que el Frente Amplio Tuvo prácticamente Una misma generación Con algunos Recambios No tanto Casi desde la fundación O por lo menos Desde la salida A la dictadura Y ahora sí Es un recambio A fondo Yo creo que Lo importante es eso Y lo segundo Que si bien El Frente Definió Un programa Común Es un programa Que tiene Algunas Nortes O rumbos Pero que tiene Muchas incógnitas Y cuando uno Observa A los candidatos O sus elencos Uno ve Que no son Solo matices Hay visiones El aspecto Es importante El país Diferentes O acentuaciones Acentos Distintos Y que Eso va a marcar También Un poco El terminar De marcar Para Cuál es Cuál es El mensaje Mensaje En términos No de eslogan En términos De proyecto Político El Frente Amplio Hacia el 27 de octubre Es decir No es solamente Un tema De qué persona Le gusta más Si hay temas Estilos Es real Hay estilos Diferentes Es muy claro La diferencia Estilo Político De construcción Entre Carolina Cosa y Yaman Orsi Pero también Cuando uno Escucha los discursos Hay matices Importantes En muchos aspectos Incluso Sobre el peso El Estado Sobre el peso El mercado Sobre algunos Elementos Que tienen que ver Con clases sociales Quizás Lo que es el discurso Igual En algunos aspectos En que El programa El Frente Te pone mucho Énfasis Por ejemplo El tema De género De diversidad El programa El Frente Es muy duro Muy sólido Muy contundente Pero en otros aspectos Si hay espacio A la expresión De las distintas corrientes Y las distintas candidaturas Oscar Batinelli Es un placer Escucharlo Como siempre Muchísimas gracias Y nos seguimos metiendo Entonces en la interna Del Frente Amplio Y Oscar La deja servida Para que la conversación Continúe Ahí donde quedó También con elementos De lo que veníamos Hablando antes Sánchez Decía Oscar No es solamente La persona Hay unas Unas diferencias Políticas También Que marcarán Este Cómo se Cómo se gobernaría En caso de que ganara Una u otra persona ¿Estás de acuerdo? Bueno No voy a discutir Con el profesor Batinelli Pero Es cierto Lo que pasa es que Los programas No pueden ser Nosotros partimos Los programas No pueden definir Qué es lo que van a hacer Los ministros Y qué es lo que van a hacer Los presidentes El día uno Cuando llegan al gobierno Y el último Día Entonces claro Que son orientaciones Hacia dónde ir Este Hay un debate político Sobre cuáles son Las transformaciones Más urgentes Que hay que llevar adelante Sin lugar a dudas La política Es el arte De priorizar Uno tiene que priorizar En dónde empieza primero Cuáles son las urgencias Cuáles va a atender primero Cuáles va a atender después De qué manera Se va a parar En definitiva Y cómo va a construir Los respaldos Ya no sólo Electorales Sino los respaldos Políticos y sociales Para las transformaciones Y entonces Ahí hay Por supuesto Que pueden haber matices En qué es lo que prioriza Uno u otro candidato Sin lugar a dudas Eso puede existir O en estilos De conducción Yo creo que en realidad Sí comparto Que el Frente Amplio Está en un proceso De transición De construir Una nueva estructura De liderazgos ¿No? Ser candidato No quiere decir Que se transforme en líder Pero hay una nueva estructura De liderazgo Que hay que construir Siento que va a ser Mucho más colectiva De lo que era antes Por una necesidad Porque el Frente surgió Como una construcción colectiva Luego fueron afianzándose Grandes figuras Que le dieron soporte Pero acá la clave está En también Cómo logramos juntar Fuerza social Y política Para hacer transformaciones Porque el Frente Amplio Fue gobierno Y hay transformaciones Que no hizo Es decir El Frente hizo muchos cambios En el país en 15 años Pero en otros no se metió Teniendo mayorías parlamentarias Y teniendo programas Que lo indicaban De avanzar hacia ese lugar Y no avanzó Porque en la interna Del Frente Amplio Hay muchos matices También de los distintos sectores De cómo avanzar Entonces naturalmente Ahí hay un problema De construcción política De negociación política Para ir avanzando ¿No? ¿Vanés? Sí a todo Comparto lo que Lo que dice Pacha Yo creo que Sí hay un Un elemento Que lo voy a introducir Porque si no lo introduzco Parece que Estamos hablando De una realidad Que no existe Y es que creo que Que el Frente Amplio Como fuerza política Que le ha marcado Nuevos rumbos A la historia De este país Y ha sido Disruptivo E innovador En muchas de las cosas El Frente Amplio Tiene la oportunidad De marcar La historia De este país Poniendo a la primera Mujer Presidenta Yo creo que No es menor Más allá de que No es lo único Definitivo Pero creo Que las cosas Se construyen También Poniendo puntos Que son mojones En el camino Que construyen Oportunidades más allá Para quienes vienen Y me parece Y me parece que En ese cambio De simbología Que pueda haber En que el país Por primera vez Tenga una mujer Presidenta Se van a abrir Otra serie De oportunidades Que todavía Capaz que nos cuesta ver Pero que me parece Que puede llegar A ser un elemento Que lo podemos analizar Que no puede estar Afuera Del análisis general Que haga Sí, yo perdón Voy a hacer una pregunta Que de repente Para estos tiempos No es políticamente correcta Pero estamos hablando De la realidad No de la corrección política ¿Crees que la sociedad uruguaya Está pronta Para votar A una presidenta mujer? Creo que nadie Nos preguntó Durante cuarenta y pico De presidentes Si estábamos pronto Para votar A un siguiente presidente varón Porque era una sociedad Es una sociedad Predominantemente machista Ahí está la cuestión De la obviedad De la pregunta ¿Qué es obvio Para vos? ¿Que sí? Que está pronta? Por supuesto Que tiene que estar Porque las transformaciones Se van dando En los contextos En que la sociedad Va Cambiando Y se van dando En las simbologías Que vamos construyendo Y en las comunidades Que vamos construyendo Y a veces Las simbologías Construyen Hacia adelante A veces construyen A veces Deconstruyen Pero a mí me parece Que el hecho De que hoy Estemos conversando Sobre esa posibilidad Y que se haya dado El trayecto histórico Con la convergencia De una persona Que llega En un momento político Como para poder Tomar Esa responsabilidad No es una discusión Que hasta el momento Hubiésemos tenido Como una cuestión Que podía llegar a ser ¿No? Discutíamos Capaz que en la teoría Capaz que Si un día pasaba La realidad No se ubica En que es una posibilidad Cierta Hoy tenemos un contexto Entonces celebro Que sea Al menos Uno de los puntos Que podamos poner Hoy en la discusión Hablando de posibilidades Ciertas Vamos a tener también Cifras En el próximo bloque Con el observatorio De percepción ciudadana De modo que no se vayan Hay mucho más La letra chica Y profundizaremos A propósito De la interna Hoy de la interna De Frente Amplio Nos iremos Metiendo en las internas De todos los partidos En el correr de los domingos Gracias por estar Una alegría Que esto siga Mirá Montevideo Una mirada a Montevideo En clave de cultura Noelia Campo Pablo Silvera Y Lucila Radá Le toman el pulso A la vida cultural De la ciudad Con entrevistas Música Móviles Y en cares temáticos Mirá Montevideo Nueva temporada Nuevo formato Lunes y miércoles 21 horas MBD Noticias MBD Noticias Edición Central La información de Uruguay La región Y el mundo Los hechos más destacados Y sus protagonistas Noticias Móviles Y columnistas Para brindar Contexto Y análisis Conducen Martín Rodríguez Y Natalia Nogués MBD Noticias Edición Central Lunes a viernes 19 horas Mirá la realidad Mirá diferente Mirá TV Ciudad 2024 en TV Ciudad MBD Noticias Elecciones 2024 La aldea La letra chica Lado B Cocina Uruguay Montevideo 300 años Ciudad viva Ideas cruzadas Mirá Montevideo Sobre ciencia Conexiones Marzo mes de la mujer Realizadoras Corre cámara Es amor Sin fronteras NBA Somos cine Premios platino Relatos Ángel Temporario Cine en Uruguay Maratón de Montevideo Paseo animado Junior NBA La Criolla Marcha del silencio Código IA Cinemática te acompaña TV Ciudad Boxeo La Mabeja San Felipe y Santiago Marcha por la diversidad Todo carnaval 2024 en TV Ciudad Mirá diferente Desenfrenadas El encanto de la lectura A la hora de los libros no tienen frenos Son desenfrenadas Cultivan el placer de navegar entre letras Un viaje por el mundo de los libros Con entrevistas a escritoras Escritores Visitando librerías Conectando lectores Compartiendo abordajes temáticos Y recomendaciones Virginia Arlington Y Verónica Correa Conducen Desenfrenadas El encanto de la lectura Lunes 22 horas ¿Por qué todos estamos de acuerdo En que estos papeles con cara de gente muerta Valen algo? ¿Por qué podemos cambiar pedazos de metal Con animales autóctonos Por comida? Moneda corriente Una manera simple y simpática De acercarnos a la economía Siempre existió este sistema ¿Cómo son sus reglas? Temas, conceptos claves Y sus aplicaciones en la vida cotidiana ¿Vos trajiste efectivo? Entrevistas a destacadas personalidades Vivas y muertas Nosotros pensábamos bien Investigación extraterrestre Sobre la opinión de los uruguayos Trivias y otras derivas Para comprender diversos hechos económicos Regla número uno de Wall Street Porque hablar de economía Cuesta poco Moneda corriente Sábado 19 horas Mirá diferente Mirá TeleCiudad Valeria Tanco recorre Montevideo Reflexionando sobre la identidad De la ciudad Y sus habitantes ¿Qué aspectos permiten Reconocernos y distinguirnos Como montevideanos? ¿Cuáles son las características Que le dan un aire propio A la capital del país? Historias Lugares y hábitos Que nos generan vínculos emocionales De pertenencia Y que nos identifican Rasgos Jueves 22 horas Sigue la letra chica Y ahora vamos a repasar algunos números Le preguntamos un poco a la usina De percepción ciudadana De que vienen estas cintanas Y para eso recibimos a Juan Ignacio Dorrego Justamente integrante de la usina Buenas noches y gracias por estar Hola Maite Buenas noches para ti También bueno para Quienes nos acompañan en el programa de hoy Y a la gente que está siguiendo la transmisión Hoy tenemos algunos datos Para compartir sobre el panorama electoral Este año 2024 Que como se viene discutiendo también En este programa Bueno Tiene mucho material para compartir Comenzamos con intención de voto Sobre esto le consultamos a Quienes integran el panel De la usina de percepción ciudadana Sobre bueno Que Cuáles son sus preferencias políticas Sus simpatías Políticas De cara a octubre Del 2024 Arrancamos el octubre Y luego vamos a llegar A las internas de junio Un poco las respuestas Se resumen en esta placa El 45% De las opiniones Dicen Que votarán Por el frente amplio Mientras que el 27% Lo hará Por el partido nacional Recordamos Octubre 2024 Primera vuelta De elecciones nacionales Luego tenemos Un 7% Al partido colorado Un 2% Para Cabildo Abierto Al igual que el partido independiente Peri con un 1% Y otros partidos El 3% Tenemos Entre en blanco Y anulado Y aquellos que responden Que no saben No contestan Un 12% Un 13% De 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 las opiniones Esto en cuanto a Intención de voto Si te parece Pasamos a la segunda Placa Que nos muestra El comparativo Un trabajo que venimos Haciendo de seguimiento No solamente De esta encuesta Realizada por la usina De percepción ciudadana Sino también Los últimos sondeos De otras empresas Otras Este Bueno Instancias de relevamiento De datos De datos Que han hecho Colegas En este caso Tenemos Bueno La usina De percepción Ciudadana Que en la comparación Entre Frente Amplio Y Coalición Multicolor Tenemos 45% Para quienes hoy Son la oposición De gobierno Y para Coalición Multicolor El 38% Algo muy parecido Se da con el último Sondeo De equipos Consultores Que también Tiene un 45% Para el Frente Amplio Y un 38% Para la coalición Multicolor En el caso De cifra Que fue La encuesta Digamos Que más recientemente Se conocieron Los datos Bueno El Frente Amplio Obtiene un 47% De la intención De votos Mientras que El 42% Bueno Es el conjunto De todos los partidos Que integrarían La coalición Multicolor La situación Varía Algo Cuando vemos Los datos De opción Consultores También En donde Bueno Es un panorama Más parejo 41% Para el Frente Amplio 41% También Para la coalición Multicolor Mientras que Factum Es La El único Sondeo De estos Que presentamos En esta placa En donde La coalición Multicolor Lleva una delantera Con 45% De la intención De votos Mientras que El Frente Amplio Es el 42% Vale recordar Que esta encuesta Es de noviembre Del año pasado Y bueno Tiene algo de tiempo ya Pero en definitiva Esta segunda placa Resume Un poco Como viene El panorama En la competencia De cara a octubre Entre Coalición Multicolor Quienes hoy Ofician El gobierno Nacional Y Frente Amplio Quienes son La oposición Al gobierno En la actualidad ¿Y qué pasa Si hacemos Una línea De tiempo? Bien Pasamos entonces A la tercera Placa Que muestra La evolución En el tiempo De estas cuestiones Como vemos Desde hace Tres Mediciones Que la diferencia Entre Frente Amplio Coalición Multicolor Para el caso De la usina De percepción Ciudadana Se mantiene En guarismos Muy similares Digamos Hoy por hoy Tenemos Una distancia De siete puntos Porcentuales En favor Del Frente Amplio Que viene siendo Muy similar A las mediciones Anteriores Tanto la de enero Del 2024 Como también La de noviembre Del año anterior Hay Podríamos decir Una tendencia A caer Aquellas personas Que dicen Bueno No saben No contestan Que van a votar Es lógico A medida que va pasando El tiempo La ciudadanía Tiende a tomar Una postura Una definición Al respecto Pero bueno Vemos un panorama Que por el momento Se mantiene estancado Con una diferencia A favor De la oposición De gobierno En este caso ¿Y qué tan segura Está la gente De lo que va a votar? Porque decías eso Capaz que no sabe No contesta Baja Pero Bien La próxima placa Nos mete ya de lleno En lo que van a ser Las elecciones de junio De este año Elecciones internas Perfecto Y bueno Al no ser obligatorias Una pregunta muy importante Es bueno Sobre ¿Qué tan seguros Seguras estamos Sobre las opciones Que manejamos Para votar Sobre nuestro voto En el último domingo De junio ¿Verdad? El 65% De las opiniones Señalan que están Muy seguros Sobre su voto Sumado al 24% Que dice estar seguro De su voto Tenemos que 9 De cada 10 Parecen estar con Certezas Al respecto De la decisión tomada Sobre lo que van a votar En junio Apenas un 4% Se ubica En ese espectro De inseguro Y muy seguro De todas formas Tenemos un 6% Que no está Dice estar Ni seguro Ni inseguro Y bueno Creo que ahí también Hay un terreno Para avanzar Un dato que es importante Que es bueno Por lo general En los sondeos De opinión pública Las personas Al ser consultadas Manifiestan Que van a participar Y quizás Lo hacen En mayor medida Que luego Termina pasando Por no ser Obligatorias Estas encuestas Recordemos El partido Político Que obtuvo Mayor caudal De votos En las internas Anteriores Fue el partido Nacional Con algo así Como 450 mil votos Y el Frente Amplio Se ubicó En 275 mil votos Una cifra Similar a eso Creemos que Para estas elecciones De junio Del 2024 Esa ecuación Seguramente cambie Hay una contienda Que es más reñida Y que invita A la participación Dentro del propio Frente Amplio Como Botinelli También recién Lo manifestaba Y puede que Esos números Varíen Pero en definitiva Esta es La imagen Digamos De la certeza O seguridad Que tiene la ciudadanía Con respecto A lo que va a votar En junio Y si miramos A la interna De los partidos Bien Traemos para compartir La interna Del partido Nacional Y la interna Del Frente Amplio Asumiendo Tal cual lo marcaba También Botinelli Que serán estos Los dos partidos Que estarán Bueno Proponiendo El nombre Que a la postre Será elegido Presidente O presidenta De todos los uruguayos Bien Comenzamos Con las precandidaturas Del partido Nacional Entonces Un 71% La barra En azul Dice que votaría Por Álvaro Delgado Mientras que El 17% Indica que Votaría Al participar De las internas Del partido Nacional Por Laura Raffo Luego un 7% Jorge Andini Y bueno Carlos Yafiliola Queda en último lugar En estas cuatro Precandidaturas ¿Verdad? El punto en verde Señala lo que se dice El winner index Quienes creen Que ganará Independientemente De lo que votan En este caso El 70% De quienes respondieron A esta encuesta Indican Que bueno Confían en que Álvaro Delgado Será quien A la postre Ganará Esta interna Dentro del partido Nacional El 5% Considera que será Laura Raffo Al igual que Jorge Gandini Para cerrar Este informe Pasamos a lo que es La interna Del frente amplio ¿Verdad? En este caso Las precandidaturas Que manejamos Son cuatro El 47% De quienes Respondieron Que van a participar De las elecciones Internas Del frente amplio Dicen que Concurrirán A votar Por Yamandú Orsi Mientras que El 39% Indica que lo hará Por Carolina Cosi Luego tenemos Mario Vergara Con un 5% Al igual Que Andrés Lima Con el mismo Porcentaje Hay un 4% Que aún no Bueno Que definió No sabe No contesta Como la opción Elegida Son escenarios Bien diferentes Entonces Son escenarios Bien diferentes Como verán En el partido Nacional Tenemos Creo que Un panorama Con mayor definición Mientras que Dentro del frente amplio Tenemos una distancia Que es considerable Aún entre Yamandú Orsi Y Carolina Cosi Pero también Una distancia Que Digamos No solamente Lo muestra Este sondeo Sino otros También como El de Cifra Pareciera Bueno Estar con una competencia Aún abierta De cara a junio Por último El dato El punto En verde Que Bueno Ante la consulta De quien Creen que Será el ganador Independientemente De su voto El 66% Es decir Dos de cada Tres personas Creen que Será Yamandú Orsi El elegido Por el electorado Frente Amplista Y el 20% Considera que Será Carolina Cosi La elegida Muy bien Juan Ignacio Borrego De la usina Muchísimas gracias Y te esperamos El próximo domingo Porque vamos a seguir Contando con los datos De la usina Sin dudas La usina Estará presente Con más datos Desde el domingo Que viene Tendrán La presencia De Lina Gómez Compañera y colega También de la usina De percepción ciudadana Y será ella Quien les haga compañía Cada domingo Muchísimas gracias Bien Y ahora Nos venimos entonces Con el panel Primeras sensaciones Hace rato Que no los escuchamos Contanos A ver Yo me quedé Con la idea De juntar el primer bloque Con este segundo Y sobre todo Escuchar a Pacha Y a Silvia Sobre El primer bloque Era seguridad Que es el tema Que más le interesa Alás y los uruguayos A mí me quedó claro Que hay un triángulo Tráfico de drogas ilegales Violencia y corrupción Ese fue un poco El esquema Que discutimos En el bloque primero Y luego además Tuvimos como La interfase Con el presidente De la república En dos momentos Y yo voy a agregar Un tercero Vinculado a política internacional En el primer momento Él hablaba Al comienzo Del episodio Marcet Que en mi opinión Es muy representativo De ese triángulo Después Fue la entrevista última Cuando habla del garrón Y yo agrego El episodio diplomático Con Bolivia y Paraguay Porque si hay algo Que tengo claro Que no debería ocurrir Es que le echemos la culpa A los vecinos Y que no sintamos Que somos parte De un problema Que es global Y que como mínimo Requiere De una coordinación regional Así que se me ocurre Pedirle a nuestros invitados Que comenten algo Sobre esto Karina A mí me viene Más que nada Por el tema De cómo Está preparado El Frente Amplio Para poder Llevar adelante Lo que Las campañas Que se vienen En base A las campañas Que ya hemos visto En la región Y sobre todo Qué tan Qué tan blindado Está el Frente Para no Para no ser presa De este tipo De campañas Sucias Que se vienen Ni que hablar De la que ya pasamos De Lofers ¿No? Este Y básicamente Por eso Y la otra Que me parece importante Si tienen dimensionado El poder Que tienen Las votantes Mujeres En la decisión De la próxima elección Bien Antes de que contesten Camilo Sí, perdón Bueno Primero que nada Hacer una Una pequeña lectura Que me parece Positiva De los datos Que se arrojaban En cuanto a la intención De voto Hay una clave Intención de participar Tanto en las elecciones Este de octubre Como en las internas Me parece algo valorable Por lo menos Esa es mi lectura personal Este Un bajo porcentaje De indecisos Que eso también Posibilita Este Predecir los resultados De las De las Este Elecciones Con Con otra Capacidad Con otros materiales Este Y bueno Después consultar También me sumo A la serie de consultas Este ¿Cuál es su opinión Vinculada A la diferencia En En ese Winner Index Que comentaban recién De la De la usina Este ¿Qué lectura hacen De De esa Interpretación Que tienen Los votantes De las internas Del Frente Amplio De que Yamandú Gana Este Las internas Con una diferencia Tan abismal Por sobre la votación Que votan Carolina Cose Este ¿A qué lo pueden Relacionar Ustedes? Bien Quedan planteadas Entonces Varias preguntas Vamos Otras para adelante Empezamos por esto Último Que Que tiraba Camilo La diferencia Entre intenciones De votos Parejo Abierto Y quienes cree Usted Que va a ganar En donde Es Este Abismal La diferencia A favor de Orsi Empiezo por vos Si arrancamos Las elecciones De De Montevideo Más o menos así Este Y no terminamos así Yo respeto muchísimo El trabajo De las encuestas Siempre De hecho Me gustan mucho Los números Y me gusta Este Mucho Analizarlos Y poder entender Y mirar las tendencias Pero definitivamente Las elecciones Se ganan Con militancia Se ganan Tratando De De poner Lo más que se Pueda El pie En La realidad En la cercanía De la gente Y creo que El meollo De la cuestión Está ahí Creo Y con Con el mayor De los De los Respetos A A Este A esta Disciplina Que Ni El equipo De Yamandú Va a dar Se va A A decir Ya tenemos Todo ganado Y se va a descansar Porque militan Igual Igual que Que Nosotros Y que todo El Frente Amplio Por una causa Que trasciende Lo personal Entonces Ni el equipo De Yamandú Se va a descansar En Yagané Ni nosotros Porque no corresponde Vamos a dejar De militar En una competencia Para ganar Porque no corresponde Tampoco Con las responsabilidades Que tenemos Cada quien Cada quien Desde su lugar Cada quien Desde Carolina decía El otro día Desde la humildad Entendida Como La gran tarea Que hay por delante Para Para hacer Cada quien Desde su lugar Tiene Que poder Reconocerse En por qué Quiere ganar Las elecciones internas De Frente Amplio Y hacia ahí Ir Siempre Con 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 convicción Y siempre En la convicción De que estamos Compitiendo Para ganar A ver A mi me parece Bueno hicieron Como tres preguntas Que no se cuanto tiempo Tenemos para contestar Si brevemente Las tres Empecemos por Empecemos por La primera Si tenes algo Para agregar La primera No no La primera Porque si no Quedabas En un monólogo Ya entregábamos Directamente Con el vivo De mañana a lunes Seguro Bueno a ver Yo diría Tres cosas Tengo para decir Primero Una pregunta anterior Que decía ¿El juez está preparado Para votar a una mujer? Yo creo que si Está preparado No creo que sea Lo definitivo No creo que sea Lo que define Creo que los uruguayos Van a votar Y de alguna manera El índice O las encuestas Lo que muestran Es que más allá De los géneros ¿No? Pueden haber preferencias En función de Quien cree Que pueda hacer mejor Las transformaciones Que el Uruguay necesita No es una cuestión De género Y yo creo que es importante Que se ha avanzado Muchísimo en ese tema Entonces Las encuestas Son encuestas O sea Muestran la foto De una realidad Y las elecciones Se ganan En las urnas No se ganan En otro lado Se ganan Con militancia Se ganan Con propuestas Y en realidad Lo que hay que definir Entre los compañeros Es quién lo hace mejor O sea Quién le da mejores condiciones El Frente Amplio Para ganar Porque es más convocante ¿Verdad? Y además Quién tiene la capacidad De liderar un proceso De transformaciones Y claro Ahí los compañeros Todos tienen virtudes Obviamente Cuando uno elige Entre compañeros Dice Bueno Hay un montón de virtudes Que tiene Carolina Otras que tiene Mario Otras que tiene Lima Y otras que tiene Yamandú Y uno tiene que decidir Quién le parece Que en este contexto Es el que puede liderar Esas transformaciones El que puede tender Más puentes Es el que puede conectar Mucho más Con espacios Incluso más allá Del Frente Amplio Porque A ver El Frente Amplio Necesita Ahí decía la secuesta 45% Para ganar Hay que tener más votos Todavía Y me parece Que en el correr De la noche Cuando vas tirando Hay que fijarse En tal cosa Y tal otra Te fijas en cosas En que Orsi Es más fuerte Lo cual sería lógico También No estoy diciendo Por ejemplo Indica el sentido común Frente Amplista Hoy Creo Que Orsi Es más talentoso Para tirar líneas Hacia los votos Prestados E incluso Hacia votos Que en la elección Pasada Fueron de la actual Coalición de gobierno Y que Cose de repente Es más fuerte En tener un discurso Más marcadamente De izquierda Más confrontando Ciertos poderes Establecidos Y diciendo Acá hay que volver A poner las cosas Patas arriba Y volver a un camino Que se perdió por completo Y con tibiezas No lo vamos a conseguir Lo estoy poniendo En mis palabras Como me sale Tabánez Vázquez Dijo que había que Transformar Hasta sacudir La raíz de los árboles Y después hubo Una interna En el Frente Amplio Donde decían Que había Que en realidad Tabánez Vázquez No era tan radical Y que Tabánez Vázquez No tenía esa capacidad Y esa fue una disputa Interna En donde Costanza Disputaba la idea De correrse mucho más A la izquierda En definitiva Entonces ese es un juego Que el sentido común Hay que dejarlo Para el sentido común Acá lo que hay que discutir Es En definitiva Perdóname Pero en el sentido común Me apoyo un poco En la semiótica De los discursos También ¿No? Sí, no, está bien Está bien Ahora Este Cualquiera que está En un lugar de decisión Tiene que negociar Hacia adentro Y hacia afuera Entonces cualquiera Que llevó adelante El ejercicio Del gobierno Sabe que no puede Hacer lo que quiere Tiene que negociar Con su gabinete Tiene que negociar Con la oposición Tiene que negociar Con el sector empresarial Tiene que negociar Con el movimiento sindical Con los movimientos sociales Tiene que negociar Con la academia Porque la democracia Es la gestión De las diferencias No de las unanimidades ¿No? Entonces Y ahí Esa es una virtud De todos los compañeros De todos ¿Crees que Orsi Está más fuerte en eso Puntualmente Que lo demás? No, no No defino En qué está más fuerte Orsi Y en qué no Vos decías Bueno Yo fortalezco alguna mirada Y sí Por algo apoyo La candidatura de Orsi Por eso te digo No está mal Pero como que leía Entre líneas Que aparecía un Orsi Sin nombrarlo No, no Pero está claro Yo vine para representar La candidatura de Orsi Perfecto Y aquella Representar la de Carolina No, no como voceros Dicho sea de paso Están hablando por ustedes Por si alguien precisa aclaración Pero sí como Abanderados de esas candidaturas Y en cuanto a las campañas sucias Que mencionaba Karina Como preocupación Bueno Ya comenzaron demasiado rápido ¿No? Hoy dijo Llamando Orsi Aprovecho para engancharlo Con esto de Estricta actualidad A propósito de la acusación En la red X Que después fue recogida Por Montevideo.com De Romina Celeste Papaso No voy a entrar en el juego Sobre si denunciar o no la difamación Es un tema de campaña En Uruguay no vale todo Mucho troll en la vuelta Y eso no cualquiera lo puede pagar Entre otras cosas ¿Qué tienen para decir? Hay una operación en marcha ¿Por qué no es solo una persona Que prende una cámara un día Con su celular y dice tal cosa? Sino que después uno mira La operación en redes Es una operación pensada Donde hay actores atrás Que van jugando Y van colocando determinadas fichas Yo creo que hay dos cosas Acá está en juego la democracia En serio Porque el Uruguay Tiene que defender Que la disputa democrática Sea por ideas Por proyectos Y propuestas Y no entrar en el Chiquero De el enchastre Y la difamación Hay un sentido común Que dicen Bueno te difaman Andar a la justicia ¿Y qué vamos a tener candidatos Que van a llevar Todo a la justicia? O sea ¿Vamos a estar En una campaña electoral Entrando a la fiscalía Todo el tiempo? Entonces Por supuesto que no Por supuesto que hay Dichos Y la verdad que esto es una basura Lo que se acaba de decir Que es falso Que lo que hay que hacer Es no dejar que nos distraigan Del objetivo principal Vamos por cambiar el país Vamos por cambiar el gobierno Ese es el objetivo Y no nos podemos distraer Campañas sucias van a venir Lo importante es Cómo construimos Información de calidad Y cómo nos paramos firmes Frente a este flagelo Que hemos visto Lo que hace De estragos En otros países Y ha destruido La democracia Entonces En eso Firmeza Convicción Y valentía Para aguantar Sabiendo que vamos Por la presidencia Que vamos por cambiar el Uruguay Y cuando vos estás jugando La final del mundo No te tiran mismo Te cagan a patada Perdón Pero yo creo que La campaña sucia Ya viene desde hace Mucho tiempo Pero como ha sido Sobre los cuerpos De unas mujeres No sé No tomó Tanta trascendencia Porque Ahora como es sobre El cuerpo de un varón Yo creo que toma Un poco más de visibilidad Pero la campaña sucia Vienen desde Las mentiras Delante de la arena Viene desde Las mentiras De diferentes Otras cosas Que creo que Si hablamos Ahora hablamos De democracia Antes Porque era sobre El cuerpo de una mujer ¿De qué hablábamos? También de democracia Como hablamos Por ejemplo Cuando las campañas sucias Empezaron Son más viejas Que el agujero del mate ¿No? O nos olvidamos Que le endilgaron A Mujica Que Feldman Tenía un arsenal Y que era de Mujica O sea Yo no distingo Cuando hay campaña sucia Si cae sobre el cuerpo De un hombre De una mujer Las repudio todas Por eso cerramos acá Queda pendiente Y no me olvido La pregunta de Álvaro Padrón A propósito del tema Seguridad Pero como el tema Seguridad Estará atravesando Toda la campaña Pero nos invitas Y venimos de vuelta ¿Verdad Silvia? Por supuesto Porque es como un programa Entero Y seguimos hasta mañana Perfecto Podemos hacer con ustedes La primera hora Para que si se pasan Sufran los de la segunda Gracias a ambos Muchas gracias La seguimos en cualquier momento Cerramos esta primera edición Cerramos esta primera edición Despedimos al panel Muchísimas gracias Un gusto estar con ustedes Nos volvemos a encontrar El próximo domingo A las 20 horas Nada Una felicidad enorme La verdad Volver a compartir Este espacio con ustedes Gracias por estar como siempre Para muestra vas todo Y ahora para conversarla Seguimos el domingo que viene Chao Que descansen Gracias por ver el video Gracias por ver el video